¿Pensaste en algún momento en saltar del barco? Sí. ¿Antes del...? ¿Lo lembro? Sí. A veces la presión te come. Claro, parecía que el físico no llegaba. ¿El cuerpo no respondía? No. ¿Se llenó de gente que quería verte? Sí. Tema química. ¿Pulsas mucho? No, tío, sí estoy empezando. ¿Qué pasó con Jorge Navarro? Jovan, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos. Un momento inesperado. Bueno, tengo que decir que es culpa mía. He sido yo el que te ha llamado para hacer la entrevista. Bueno, te lo agradezco también que lo hayas aceptado, porque podrías no haberlo aceptado, porque yo mil veces he dicho que ni por 10.000 euros hacía una entrevista. Ahora la gente dirá, ¿10.001 euros? ¿Habrá dado el pater? No, la verdad que ha sido gratis. Pero al final yo quería hacer esto porque es cierto que nunca abro la boca. O sea, bueno, tú lo sabes, yo creo que nunca te he contestado nada, ¿no? ¿Me dejaste un comentario en un vídeo? ¿Sí? ¿Sí? No, no lo he acordado. ¿Qué desencadenó en otro vídeo? Ah, claro, es que ese es el problema. O sea, al final contestar muchas veces el problema es que te hacen otro vídeo o lo que sea y no me gusta. Entonces nunca he contestado a nada y sí que es cierto que hay mucha crispación últimamente y quiero contestar de un modo que llegue no a mi público, que llegue al público general o incluso al público que más crispado puede estar conmigo, que es el tuyo. ¿Es el mío? No, es broma, no es el tuyo, no es el tuyo. Pero sí que es cierto que tú eres otro perfil al mío dentro de la comunidad fitness y pienso que, bueno, que es un buen camino para resolver ciertas dudas que puedan haber. ¿Tú sientes la necesidad de desahogarte? Sí, la verdad que sí. Sí, o sea, y no solo desahogarme porque pienso que... O sea, yo pienso que he hecho cosas mal seguramente durante este tiempo, joder, al final llevo mucho tiempo y obviamente hago cosas mal y muchas veces tampoco las expreso y eso puede ser un fallo. Y al final hay gente que se queda con ciertos como rencores, quizá, o que se queda con eso, como que yo he hecho tal o he hecho cual, pero realmente yo nunca llego a hablar. Incluso gente contraria tampoco llega a hablar. Entonces la gente no sabe muy bien qué ha pasado. Entonces, bueno, creo que es un buen momento para hacerlo. Y aparte tú eres una persona que me conoces desde hace mucho tiempo. Yo también lo hemos estado hablando justamente antes y es algo importante, ¿no? Que llevas mucho tiempo en la comunidad. De hecho, llevas más tiempo que yo. Y bueno, yo aparecí en la comunidad, soy una persona relevante dentro de la comunidad y bueno, siempre he conseguido un paralelo, ¿no? A la vez, y tú sabes sobre mí y yo sé sobre ti. ¿Tú crees que estás en el momento que más hate te está recibiendo? Sin duda. ¿Tú crees que has pasado de ser amado a odiado? Sí. ¿Y qué crees que es lo que ha pasado? Bueno, también creo que hay una cosa muy importante que es que a la gente le encanta ponerte súper arriba y verte caer. Ya. Es algo, pero es general, no solo en la comunidad fitness, eso pasa en las personas en general y con todo. ¿Te ha hecho perder eso seguridad? Probablemente sí. ¿A la hora de grabar, de exponerte en redes? Seguridad y ganas. Hostia. Y al final es algo que yo llevo desde hace muchísimo tiempo, sin ganar dinero ni nada, haciendo redes y me gustan mucho y consumiendo redes y digo, hostia, no puede ser que yo pierda las ganas de hacer redes y es que esto me encanta desde hace muchos años, o sea, desde que era pequeño, realmente tenía un canal de Carlos Tutti de pequeño, entonces... ¿Hay vídeos de eso? Hay un vídeo, creo, porque del canal borramos todos, éramos dos personas, borramos todos pero hay una colaboración, entonces hasta ahí... ¿Pero eras bueno o eras manco? ¿En Carlos Tutti? Muy bueno. ¿Sí? En Modern Warfare 3, muy bueno. Pues ese nicho yo creo que hubiese escogido más repercusión, es un nicho más grande. Encima, eso era 2011, si no me equivoco. Cuando era la época de Alpha Sniper, de todo esto. Bueno, no sé quién estaba, más Willy, eh. Willy Rex. Sí. Y Richard Beta. No me acuerdo. Es otro mítico de... No, sabes que es Ángel y Saras también. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo un poco de esa época. Pero bueno, que al final llevo muchísimo tiempo haciendo redes y, joder, me encanta hacerlas y no quiero perder la ilusión por hacerlas. Y al final sí que dije, vale, vamos a hacer esto. Por eso también te llamé. Y dije, vamos a hacer la entrevista. Quiero hacer la entrevista y quiero que sea un punto de inflexión. Y a partir de aquí me va a dar igual todo. También te digo que he empezado la preparación. El público está también más, claro, voy cambiando el físico y la gente también se suma más al barco y gusta más y demás. Y es cierto que estas últimas dos semanas la gente está un poquito más conforme con todo, o parece, y parece que yo también me animo un poco más. Pero no quiero que sea solo por eso. Quiero poner ese punto de inflexión. Claro, tú en las métricas de tu canal no te das mucho eso, ¿no? Cuando el físico acompaña más, las métricas suben y el interés de la audiencia, ¿no? Yo creo que... Yo sé que te gusta YouTube. Para mí, cómo enfocarlo por mi tipo de perfil es temporada de competición, que por así decirlo, funciona todo lo que hagas mientras enseñes mucho y sobre tu físico, sobre tu evolución y sobre todo, porque al final va de un punto A a un punto B con una progresión y tiene un final, ¿no? Es perfecto. O sea, realmente es idóneo. Entonces, claro, pero no todo el año puedes hacer eso. Yo durante todo el año sigo haciendo vlogs y demás, pero esa es la parte del año como más fácil, por así decirlo. Y la otra parte del año, si la quieres hacer para mí, o sea, si quieres hacer el año perfecto, para mí es moverte mucho y hacer colaboraciones. Claro. Entonces, es ese balance para mi gusto. ¿Tú no crees que quemas un poco el haciendo vídeo diario? ¿No has pensado alguna vez diciendo, en plan, a lo mejor la frecuencia bajarla? Según lo que hagas en el vídeo diario. Si no merece la pena el vídeo, pues obviamente no merece la pena. Pero haces vídeo diario, ¿no? Siempre. No diario. Haremos unos cinco semanales de media. Al final, por ejemplo, los domingos es que no hay contenido, no entreno. Y al final, un vídeo de fitness creo que tiene que tener el componente de entrenamiento sí o sí siempre. Aunque sean dos o tres minutos, pero creo que tiene que tenerlo. Entonces, si no entreno, sí que no me apetece hacer vídeo. Y es cierto que mucha gente, a veces, es en plan, no, más entrenamiento, no sé qué. Y es en plan, no, no, tío. O sea, en plan, te estás equivocando si en mi canal quieres ver entrenamientos únicamente. O sea, yo grabo mis vlogs. El entrenamiento es parte del vlog. Y yo soy culturista, pero yo te enseño todo lo que hago. Entonces, a mí me gusta enseñar una parte del entrenamiento o algunos vídeos más extensos en el entrenamiento. Pero no pretendas que todos mis vídeos sean solo sobre entrenamiento. Claro. Contigo ha surgido un debate de influencer o culturista. Sí. ¿Qué tienes que decir al respecto? Sin más. O sea, al final, que la gente piense lo que quiera. O sea, yo soy culturista profesional. Más allá de todo, o sea, tengo mi carne profesional. Pero más allá de eso, de verdad, que la gente piense lo que quiera. Me encanta ser influencer y me encanta ser culturista. ¿Por qué no puedo ser las dos? O sea, estamos en 2024. A día de hoy, todos los culturistas se están poniendo las pilas con redes sociales. ¿En serio me vas a venir a decir que es malo que hagas redes sociales? Claro, pero contigo daba la impresión, desde fuera, ¿eh? Sí. Que tengas más el foco, a veces, en las redes sociales. Ya, pero bueno, al final, las 24 horas del día son muy largas. Y bueno, según lo que veas, puede ser el foco, ¿no? Pero al final, entreno todos los días, hago mi nieto todos los días, descanso todo lo que puedo. Y luego, durante el día, hago más cosas. Pero como muchos otros culturistas se van a trabajar. Es un poco lo mismo, que yo entiendo que hay gente que se pueda rayar y demás. Sí, pero también puede haber un punto intermedio entre, soy creador de contenido, pero igual tanto, te generan un estrés, y a lo mejor con menos, buscarías un equilibrio, ¿sabes? Igual el punto está ahí. Sí, puede ser. ¿Lo has pensado alguna vez? También te digo que pienso que... La carrera tanto de influencer... De influencer más corta todavía. O sea, de culturista es corta, pero de influencer más corta. O la aprovechas o no la aprovechas. Pero los días los tienes contados. Entonces, yo no quiero dejar pasar ninguna oportunidad de nada. En serio, de verdad lo pienso. O sea, es complicado de gestionar. Y entiendo que la gente a veces pueda no entenderlo desde fuera. Pero no es muy largo la vida de un influencer. ¿Tú, por ejemplo, crees que las colaboraciones previas al Enpro te pudieron perjudicar? ¿Como cuál? Fuiste la resistencia, ¿no? Eso fue seis meses antes. Sí. Ah, pero lo sacaron bastante después, entonces. No. ¿No? ¿Pero se te acumularon varias? Fue a final de... ¿Fue la resistencia? ¿Fue lo de Jordi Weil? ¿Fue lo del yate este del señor de las gafas? ¿Cómo se llama? Alex. Lo del yate, si no me equivoco, fue el último día de abril. Yo competí dos meses después. Fui también a la FIBO. Pero bueno, es que... Bueno. Fui con MyProtein por trabajo y demás. Fui a la FIBO dos días. Y fui a Jordi Weil tres semanas antes, si no me equivoco. Claro, pero es que lo de Jordi Weil te tenía que hacer una ilusión de la hostia. Yo lo de Jordi Weil lo haría mil veces y lo de Alex Hawkers más de mil. ¿Qué te hizo más ilusión? ¿Qué te hizo más ilusión, Jordi o la resistencia? Uf, es complicado. Mira, siempre me preguntan... Bueno, o siempre me gusta decirlo, que Jordi Weil tiene mucha más repercusión que la resistencia. Pero han dado parecido de visitas, ¿no? No, tiene mucho más Jordi Weil. Cuatro millones en... Cuatro millones y pico tendrá Jordi Weil. Pero, ¿sabes lo que pasa? Jordi Weil son cuatro horas. No es comparable a diez minutos. O sea, no es comparable. Y luego, aparte, Jordi Weil saca clips a rabiar. Y todos los clips tienen muchísimas y muchísimas visitas. Entonces, no es comparable. De hecho, se te veía con mucha ilusión y como que se te hacía corto. Yo me habría quedado más tiempo. Hay un momento en podcast que lleváis como tres horas. Parece que se estaba como despidiendo y tú ya. Y no, no, que queda un rato. Y tú estás feliz ahí. Sí, sí, sí. O sea, te lo has visto, ¿eh? Entera. Sí, sí, sí. Nada más. A mí me gustó mucho. Me lo pasé muy bien. Fue una experiencia muy, muy buena. Pero bueno, al final, lo que hacemos normalmente cuando tenemos grabaciones y cosas de ese estilo es ir y volver en el día. Nos despertamos. Como siempre, siempre nos despertamos muy pronto. Entrenamos. Preparamos las comidas. Nos vamos donde sea. Ponemos las grabaciones a una hora estratégica para llegar a grabar. Y volver y llegar aquí para dormir a las 11, 12 de la noche. Entonces, tampoco pienso que me afecte muchísimo, ¿sabes? No me queda dormir fuera nunca porque me gusta despertarme aquí y hacer el cardio aquí. No me gusta llevarme excesivamente preparación de comida y de cosas. Entonces, me gusta el rollo de volver aquí siempre. Y siempre lo hemos hecho así. O sea, cuando estuve en el yate, fui y volví en el día. ¿Pero dónde era? ¿En las Baleares? En Ibiza y fuimos a Formentera con el yate. Pero bueno, por la noche dormía aquí, tan normal y ya está. Hay que reconocer que se te ve feliz cuando haces ese tipo de colaboraciones. Entonces, a ti te gusta hacer colaboraciones fuera del fitness. Yo creo que eres más feliz colaborando con gente fuera del fitness. No, no quiero hacer pensar que sea así para nada. Al final, nosotros, las redes sociales también las tratamos. Un poco de negocio, ¿no? Eso es evidente. Y tú planteas tus estrategias anuales y cómo las vas a enfocar y demás. Nosotros, el año pasado, preparamos la primera parte del año de intentar hacer una expansión al público más mainstream y una segunda parte del año al culturismo. ¿Vale? Pese a competir en culturismo en la primera parte. Pero claro, eso te obligaba a estar en España. Entonces, dije, vale, perfecto. Pues hacemos la primera parte del año en España al público más mainstream y la segunda parte del año la hacemos enfocada a culturistas, a colaboraciones internacionales y demás para enfocarnos en el culturismo internacional. Yo no es que me aparte de la comunidad fitness española ni quiera hacer nada. O sea, yo ayer estuve con Pablo Llopis. Me llevo, por ejemplo, muy bien con él. Con Fede estoy muchísimo. Hacemos cosas. O sea, me refiero, hacemos cosas. Pero lo que tampoco... O sea, ¿con quién me dirías de hacer cosas que fuera del fitness español? ¿Perdón? ¿Con quién me dirías de hacer algo que fuese del fitness español? ¿Con quién? Sí. O sea, es que tampoco hay tanta gente. Yo hago cosas con un montón de gente del fitness. O sea, parece que no. Sí, pero reformulo la pregunta, porfa, que me has pillado un poco. O sea, ¿con quién me dirías que hiciese cosas del fitness español? ¿Con quién echarían falta? Sí. He hecho con todos. ¿Has hecho con Llopis? ¿Con Kim? ¿Con Kim? ¿Con Mauro? Con Mauro, sí. ¿Con Estepa? Con Estepa no he hecho. Es cierto. Estuve cenando el sábado con él, por ejemplo. O sea, que me lo sé qué pasa. Hay veces que las cosas no se ven, ¿no? Hay veces que si no haces historia, la gente le gusta también un poco como enfrentar, ¿no? Rollo, si no haces una colaboración con esta persona y por lo que sea quedas con él y no haces la mítica historia, es como que no ha pasado, ¿no? Es que es un gran fallo para mi gusto. O sea, es en plan, tío, estuve con él en Córdoba hace poco, bueno, era parte de trabajo, nos llevamos todo el equipo, pero, joder, estuve con él ahí, pues estuvimos cenando el sábado con nuestro Pablo, Estepa y yo con nuestras parejas. Hostia, pues... Claro, no me lo esperaba. Claro, parece que no pase, pero no es una colaboración que salga en redes, pero está pasando. En redes sociales, si no hay historia, no ha pasado. La gente hoy en día tiene que sacar todo porque si no, no pasa. Es que eso... ¿Te das cuenta que no te has presentado? Bueno... ¿Te quieres presentar a mi público? No me has presentado tú, ¿no? No, porque como hemos empezado a hablar, digo, ahora, preséntate. Soy Joan, culturista, influencer y nada, he encantado de estar aquí, en tu canal. ¿Estás feliz a día de hoy? Bueno, creo que la felicidad es un estado no estable, por así decirlo, pero es verdad que ahora empezando la preparación estoy más contento y motivado, estoy muy motivado, en general, pero vengo de pasar una época mala, la verdad. La peor época de... En cuanto a redes sociales, ¿qué hayas pasado? Pero en redes y en general, porque me afecta a mi vida personal. O sea, no es externo a las redes sociales, la gente se piensa que... Lo que pasa en redes, se queda en redes y puede decir cualquier cosa por redes. A ti, Joan, te ha costado un poco disociar esa parte, ¿no? Tú te has tomado quizás demasiado a pecho lo que pasa en redes. Pero porque yo no soy Joan Prade, o sea, yo no soy un personaje de redes. Ya. Yo enseño mi vida. Y enseño muchas cosas de mi vida. Intento no enseñar mucho a mi familia. Hay algunas cosas que prefiero no enseñarlas. O a mis amigos así más íntimos no los suelen enseñar. Pero a mí me gusta. O sea, yo al final piensa que esto lo hago como el chiquillo que empezó a subir vídeos en 2017. Intento hacerlo así y mantenerlo a día de hoy. Entonces, yo no soy un personaje de redes. Yo soy yo. Y yo me enseño cómo soy. Pero cuando recibes una crítica, has trabajado el hecho de intentar disociar y decir esto igual no es un ataque personal y es un personaje para no sufrir tanto quizás. Ya, bueno, pero... Pero has hecho un trabajo en eso. Pero es que me hace un ataque a mi persona. Es que al final yo lo sufro. Y yo lo paso mal. O sea, con redes. ¿A ti te afectan los vídeos que te hacen? Sí, claro. Mucho. Mucho. La gente se piensa, ¿no? Esto es el juego de redes. ¿Quieres desahogarte conmigo? Por lo que has hecho tú. De todo lo que he hecho yo, lo que peor te sentó. Mira, te lo he dicho antes justamente y sí que es verdad que a día de hoy, pues ya hace tiempo, y dices, bueno, se enfrían las cosas y ya no me afecta tanto. Mira que llevas mucho tiempo muy calmado. Pero también es cierto que ahora surge gente que va al cuello, que te insulta directamente. Entonces, claro, parece que lo que tú hacías no era para tanto. Es como cuando rompes con una que te dicen, vendrán las nuevas y recordarás a tu ex y dirás, hostia, qué buena era. Pues sí, parece un poco eso. ¿Alguna que recuerde? Pues sinceramente me acuerdo que hiciste un vídeo en octubre o noviembre de 2022. Hostia, con fecha y todo. Sí, es que me acuerdo bastante de las fechas en general. No por tu vídeo, pero por la situación en la que yo estaba. Lo vinculas, ¿no? Claro, yo lo vinculo que estábamos en Nueva York. Ah. Claro, sabes, yo me acuerdo un poco. O encima, claro, de vacaciones. Bueno, vacaciones. Bueno, ya. Bueno, pero fuera, que es un sitio que me gusta y demás. Claro. Y justamente comentaste el tema de Jordi, el campeonato de España y demás. Y yo me acuerdo de, creo que me desperté o algo así y me vi a Marta llorando en el salón viendo el vídeo. Hostia. Y me afectó mucho. Mucho, mucho, mucho. Fue en plan, hijo de puta. ¿Sabes? En plan, ¿por qué? O sea, porque una persona que no soy yo tiene que estar pagando el precio de... Pero yo juraría que en ese vídeo no dije tampoco nada grave. Bueno, pero tú no sabes al final la situación. ¿Sabes a lo que me refiero? Tú no sabes la situación. La persona puede estar pasando un momento que está más sensible. Entonces hablando, para empezar, de Jordi y de mí, en este caso. Ni Jordi abre la boca, ni yo abro la boca. Nadie sabe absolutamente nada de lo que ha pasado. Pero es que yo de memoria juraría que dije que tú no tenías la obligación pero que era una buena oportunidad. Bueno, pero... Es que juraría que fui de eso lo que dije. Tampoco me acuerdo. No me acuerdo. Tengo muy mala memoria, te lo digo de verdad. Pero... Tengo que decirte que no suelo ver mucho los vídeos. Muchas veces cuando me hacen un vídeo o lo que sea, o veo las intros o a veces me voy al timer que me había dicho antes y veo pues un poco. A veces veo los comentarios y prácticamente los comentarios ya te dicen de que ha ido el vídeo. Sí. ¿Sabes? Hago un poco de eso. Sí, pero hay veces que los comentarios son más viscerales que lo que ha podido decir la propia persona. Ya. Luego también la gente se piensa que poner miniaturas o títulos da igual. No, porque yo luego en el vídeo digo no sé qué. Ya, cabrón, pero en la miniatura estás poniendo una salvajada. Eso también lo estás poniendo tú. O sea, ¿sabes a lo que me refiero? La miniatura la haces tú, no la hace YouTube solo. Según lo que ahora es. No es una guía que representa lo que ha dicho en el vídeo ni nada. Que la gente parece que puede hacer cualquier cosa en las miniaturas ¿Y cuál fue el punto de inflexión para cambiar tu opinión sobre mí? O por lo menos dar una oportunidad a desterrarme. Pues probablemente que ha surgido gente bastante mala. Joder, eso me quita mucho mérito a mí. No, pero al final sí que pienso que estás más relajado. Sí que pienso que estás más relajado. Y eso al final pues también lo valoro. Sí que hay una cosa. Bueno, luego te la pregunto. Vale. Pero sí que estás más relajado en general. Yo creo que también has cambiado un poco la mentalidad. ¿No? Estoy más feliz yo creo. Se afecta. He encontrado en mi sitio en el mundo. Se afecta, se afecta. Se nota. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que hemos estado todo el rato hablando sin tirar de ninguna pregunta. Vamos a hablar un poco del tu prime en redes sociales. Porque ahora no estás en tu prime. No. Pero tú has tenido un prime increíble, ¿no? Por ejemplo, tu racha de mayor crecimiento. seguidores al mes, ¿recuerdas? Hostia, tanto me pillas. ¿Podrías señalarme cuándo fue tu prime? ¿Cuándo fuiste a la resistencia? No, Jordi Wilde, te diría. Ese fue tu prime. Tres semanas antes de competir, Jordi Wilde, todo un poco se genera un poco la locura. Yo sé que el año pasado subí en Instagram medio millón de seguidores manteniendo un público en España también muy potente. Yo también las marcas y eso lo valoro mucho. Y no sé. No sé si decir, pero el prime obviamente es la primera parte del año pasado. Y, por ejemplo, cuando pasas de estar en tu prime ahora un momento que no es que te vaya mal pero no es el prime, ¿tú eso qué tal lo llevas lo de las métricas? Sé que son épocas. Tampoco miro mucho las métricas, te soy sincero. O sea, sí que las miro, pero no me pongo a analizar en qué momento tiene una caída el vídeo de rendimiento. Pero tú, por ejemplo, te rayas cuando te sale, publicas vídeo y te sale el 10 de 10. No tanto con un vídeo de YouTube, no. ¿Pero a qué te has llegado? Sí, 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 obviamente. Pero si se empiezan a dar así muchos, obviamente me preocupo más. Pero ¿sabes lo que pasa? Al final entiendes muchas veces que es según la época, o sea, lo que te he estado diciendo de la época de compitas, que no compitas y lo que decidas hacer. Es que ahora llevaba un tiempo que no me apetece tanto hacer colaboraciones. Y aparte, muchas veces en mi posición es como complicado, ¿no? Porque haces una colaboración top y la siguiente ¿cuál? Tiene que ser más top y la siguiente más top y la siguiente más top. Y al final, hostia, hay veces que normalmente me apetece irme a las velas a hacer una colaboración. Es que es un poco la situación, ¿sabes? que para hacer una colaboración cada vez más top es más complicado, el contacto es más complicado, es que se hace gordo. Es la sensación de ir como con el acelerador a fondo siempre. Sí. ¿Verdad? Y cansa. Y estresa, sobre todo estresa. Te dan ganas de estar a veces tranquilo en tu casa. ¿Y sabes lo que me pasa ahora, sobre todo? Estoy entrenando muy, muy, muy bien. Muy bien. Estoy muy centrado en entrenar. Estoy entrenando con mi compañero en entrenamiento todos los días de la semana. No me apetece cambiar. Es que no me apetece entrenar con nadie que no sea con él. Estamos centrados en entrenar a muerte, cada día nos conocemos, nos apretamos muchísimo. Estamos entrenando de verdad, mejor que nunca y siento que estoy mejorando más que nunca mi físico. O sea, por los entrenamientos. Entonces, de verdad, priorizo eso antes que hacer ciertas colaboraciones que sé que me pueden ir muy bien. Priorizo mucho el entrenamiento. Eso, mensaje para la gente que dice que eres influencia y no culturista. Si es que al final eso... Gente interesada, Joan. ¿Sentiste en tu plan mucha gente interesada por tu figura? Sí. ¿Cómo te sentiste en ese aspecto? Sí, en general, sí. ¿Se acerca mucha gente? Sí. ¿Les ves venir? A mucha gente, sí. He aprendido a decir que no también. ¿Te has sentido en algún momento utilizado? Sí. Sí, algunas veces. Sí, es complicado, pero sí. Pero también hay veces que pasas por el aro. Decías pasar por el aro. Hay cosas que también te convienen a ti. Claro, el win-win, ¿no? Sí. Que aunque no sea de la mejor forma o de la mejor tal, dices, bueno, pues, puedes pasar por el aro a veces. Y, bueno, sabes que te viene bien a ti, te viene bien al otro y ya está. En tu prime también recibiste muchas críticas a tu entrenamiento. Sí. ¿Eso cómo lo llevaste? La verdad que me daba bastante igual. ¿Qué te decían? ¿Que te faltaba un entrenamiento más analítico? Sí, que era muy bruto las cargas y demás. Que venía el power, que ya no era powerlifter y demás. Bueno, sin más. ¿Qué te voy a decir? Al final, no te puedes entrar en los comentarios que escuchas por redes sociales. O sea, yo no puedo basar mi preparación en los comentarios que escucho por redes sociales. ¿Sabes a dónde me refiero? O sea, no puedo, si no, cambiaría todos los días las cosas que hago. Porque a uno no le parece bien una cosa y a otro sí. Y luego a otro, ¿sabes? Y luego usted hace la otra cosa y le parece mal a otro y ¿qué hago? La vuelvo a cambiar. Pues al final vas tomando decisiones y cuando crees que es con correctas o de según de quién vengan. También, que me parece lo más importante, según de quién vengan. Y al final, yo con Fran Spinn, por ejemplo, ya estuve trabajando en 2020. Luego trabajé con Fede. Ahora estoy trabajando con Fran otra vez. Y ellos me lo han dicho muchas veces en plan hazlo que te funcione. O sea, y a ti te está funcionando esto, sigue haciéndolo. Quizá vamos mejorando cosas y ¿sabes a lo que me refiero? Y afinando. Sí, y lo que estoy haciendo y he ido afinando muchas cosas y he escuchado a gente muy top y he ido aprendiendo mucho. Pero hazlo que te funcione, que es algo importante. O sea, de hecho, Pablo el otro día creo que me comentó algo para los que decían que era un cambio físico, creo que subió o algo así. Para los que decían que que entrenar sí no funciona o algo así, ¿sabes? Es un plan, claro que funciona, o sea, que puede haber aspectos a mejorar, obviamente que hay aspectos a mejorar, pero bueno, hay que tener en cuenta que las cosas también han evolucionado y al final han tenido un resultado. ¿Cuánto estás pesando actualmente? Pues me peso mañana, pero la semana pasada di 130,5. ¿Qué tal el tema de la respiración? Porque también te hicieron caña con la respiración, ¿no? Me han cañado por todo. Pero eso yo me acuerdo que había hasta vídeos de TikTok, sobre todo en TikTok, con el tema de la respiración. Sí. A ver, según el año pasado sí que es verdad que estaba... Bueno, al final también va pasando el tiempo y los 130 de hoy no son los mismos que los del año pasado, hoy que los del año anterior. O sea, al final, ahora 130 los peso cómodo, por así decirlo. No me cuesta llegar a pesar 130 y hace dos años sí. Llegaba muy forzado, era el final del volumen y ahora, por ejemplo, estoy empezando a prepararme, llevo dos semanas y media, tres, y los peso cómodo, hago el cardio bien, tengo un buen cardio, buen cardio para ser un culturista, ¿me entiendes? Bueno, entonces simplemente eso, que sí, me han dado caña para la respiración. Pero la verdad que ahora estoy cómodo, estoy muy, muy bien. Tengo la máquina de apnea del sueño, que me hace descansar mejor. Al final son cosas que vas aprendiendo. Pero de la máquina de apneas, casi todos los open tenéis. Se está empezando a normalizar mucho más, la verdad, y me da alegría también, porque, joder, al final yo pienso que la gente no la lleva puesta, porque no se hace las pruebas. Ya. Pero si se hiciese las pruebas, mucha más gente la tendría, ¿sabes? Y gente que quizás no pesa tanto. Totalmente. Yo pienso a veces en mi padre, y yo, mi padre, mi padre no tiene la máscara, pero yo me acuerdo de cuando vivía en casa de mi padre y debería haberla tenido. La típica gente que ronca mucho. Exacto. No, no, mucha más gente de la que tal debería llevar la máscara. Eso estoy 100% seguro. También se demoniza mucho a veces. Y digo, tío, que da igual, o sea, me refiero, evidentemente, ojalá no llevarla, porque no tuviese la apnea del sueño, pero bueno, soy culturista, prefiero llevarla a no llevarla, porque es más saludable. Pero, por ejemplo, el otro día Ur subió con la máquina de apnea. Creo que Derek también la tiene, Nick Walker también la tiene. Entonces, bueno, se está empezando a normalizar y es positivo. Vamos a pasar, Joan, a un bloque que le he titulado Proyección como culturista. Porque también he visto que cuando empezaste era como que eras un prodigio, todo el mundo te veía en el Olimpia y has pasado ahora a no valer. No, ahora no. A no vales. No valgo. ¿Qué opinas de eso? También te lo he dicho antes, creo que a la gente le encanta ponerte súper arriba y verte caer. Y justamente lo hablé con Estepa, que te he dicho antes que estuve con Estepa, que a él también como que le pasó un poco, en plan, ¿sabes? A él le pasó en su momento y él ya me lo dijo antes cuando la gente estaba empezando a tal y dijo, ten cuidado. Tal y luego fuera. Y bueno, y ahora Josema es como el que está en ese punto y quizá el año que viene llega otro y así. Claro, a ti te enfrentan con todos, ¿no? Con Josema sobre todo. Tema de comparaciones. Con Josema sobre todo. Por ejemplo, no sé por qué la gente no tiene más en cuenta a Pablo Llopis. Para mí Pablo Llopis es el mejor. Desde que era pequeño porque yo lo conozco desde que era pequeño. Pablo me encanta desde que era pequeño. Muy completo. Sí, tío. Y un físico muy redondo, muy buenito. Yo cuando era pequeño, o sea, con mis amigos, miramos el Instagram de Pablo, yo no conocía de nada. Ahora somos amigos, ¿sabes? Pero era increíble. Lo miramos, es que ya hace rollo, claro, lleva 10 años compitiendo, ya hace 6 o 7 años estaba excesivamente fuerte y tenía ese físico bonito. ¿Sabes? Ahora es más grande, obviamente, pero ya tenía ese físico. ¿Y por qué crees que no se habla tanto de Llopis? Quizás porque no está mediático en redes. Bueno, no lo sé. O sea, de verdad que no lo sé. Pero creo que... Quiero que seas sincero y me digas la proyección que tú te ves. Igual eres de las personas que piensan que da mala suerte. Sí. ¿Crees que da mala suerte? Yo lo he dicho muchas veces. Yo lo he dicho muchas veces. A mí me gustaría llegar a estar en un top Olimpia, un top 10 o algo así. ¿Te gustaría? Pero ¿tú crees que tienes proyección para ello? Sí. ¿Qué tienes potencial? Sí, sí. Lo pienso en serio. ¿Mos importante? Sí. A lo irle a tu curia. Y para en algún momento dado empezar a ir Olimpia de forma recurrente. Que es algo importante. Tampoco sé al final la carrera hasta qué año los quiero llevar. Pero al final la gente lo que no entiende es que yo tengo 27 años, tío. ¿Sabes? Al final, el culturismo, los que están ahí arriba pues tienen entre 33 y 43. ¿Sabes a dónde me refiero? No es un deporte joven, es un deporte de mediana edad. Sí, lo que dicen lo típico de madurez muscular. Sí, exacto. Y al final llevo dos años haciendo culturismo. O sea, lo que pasa es que yo he tenido un tiempo treando, pero llevo dos años haciendo culturismo. Pero para venir del power arrastabas una base muscular increíble. Sí. Vienes muy grande. De hecho, cuando estabas en power y definías se te veía muy... Ay, claro. Se te veía muy tocho. A ver, es que la gente se pensaba que yo hacía power y hacía los básicos y ya estaba y entrenaba como enfermo. ¿Sabes? Que al final es verdad que estaba más pasado quizá a veces de peso, de grasa y demás y entrenaba mucho, mucho Invertrofia. Mucho. En serio. O sea, no de ningún modo que ahora ni con el mismo enfoque seguramente, pero me gustaba mucho y lo disfrutaba. Y claro, yo me ponía fuerte. O sea, yo me acuerdo en 2019 cuando fui a la Olimpia con Jorge y fue cuando empezamos a despegar un poco más y se nos veía de puta madre. Pero ¿por qué te decantaste primero por el power y luego por el culturismo? Hostia, es que el culturismo es más caro. Es un precio más caro a pagar, ¿eh? Cuando eres tan chaval no es tan fácil elegirlo. Es decir, química, económico. También el power es como un camino más fácil, ¿no? Tiene más... Más fácil, me explico. Me refiero, tiene una recompensa más rápida en cuanto a levantamiento de kilos y demás. Como que lo ves más directo y en más corto plazo. Esa mejora y poder estar como muy fuerte. Porque el power es como que pegas un pelotazo seguramente subas mucho en los primeros años de marcas y luego empiezas a progresar de una forma mucho más paulatina. El culturismo... El culturismo es un buen físico y si no usa química ya no te quiero contar ya mucho más tiempo. ¿No se te ha quedado la espinita clavada de no competir en power? Sí. Sí, habría estado bien. ¿Por qué no competiste? No lo sé. Siempre me parece muy extraño eso. Porque tenías buenas marcas. Ya, ya lo sé. La verdad que sí. Pero yo entrenaba muy diferente a cómo luego se tenía que competir y demás. Entonces... Bueno, no competí. También luego es que al final es un poco mierda porque claro hay mucha presión. Yo se lo digo a todo el mundo. Mi primera competición también en culturismo no es como la primera competición de la mayoría de gente. Yo voy con unas expectativas como un tal, ¿sabes? Cuando compitió la primera vez Paco Bautista imagínate pues Paco Bautista iba ahí tranquilamente y compitió, ¿sabes? Y ya está. Y pues se fue a su casa. Yo no. Entonces esas expectativas como que parece que las tengas que cubrir mucho más y es jodido. A nivel mental me refiero a diversión. ¿Esa presión en tu caso crees que es un privilegio o es un lastre? Porque hay gente que esa presión le saca su mejor versión gracias a ella. Pues a veces te vives bien y a veces te vives mal. Depende del resultado, ¿no? Sí, exacto. No, no, es broma, pero no te sé decir. A ver, al final es privilegio porque al final todo lo que conlleva que tengas esa presión es positivo. La puta realidad y económicamente y todo también tienes muchas más facilidades seguramente y eso, pero joder. A veces la presión te come. Ya. De verdad, ¿eh? La presión a veces, tío... A mí el año pasado o sea, la última temporada me pudo... Antes el empro, ¿te refieres? Sí, el empro profesional. Ajá. El año pasado, o sea, el 2022 competiré en el empro también pero amateur. Sí. Tu gran debut como profesional. Sí. Es jodido. Claro. ¿Pensaste en algún momento en saltar del barco? Sí. Antes del... ¿Del empro? Sí. Sí, sí. Cuando... Claro, parecía que el físico no llegaba. Que le faltaban unas semanas. Pero eso es relativo. A mí eso me lo dice todo el mundo pero yo llevaba seis meses preparándome. Tampoco es que no llegase como tal. O sea, quizá luego se hubiese ajustado de otro modo de lo que fuese. Pero yo creo que el físico ya no estaba reaccionando. No es que no llegase. O sea, yo venía con tiempo totalmente. ¿El cuerpo no respondía? No. O sea, no sé exactamente cómo decir esto. O sea, porque tampoco quiero quedar como un flipado que era culpa de mi cuerpo. No, tampoco. O sea, me refiero... No, pero puede ser un episodio de mucho estrés al final del cuerpo, tío. Puede ser, pero o sea, fue como la preparación iba de puta madre, ¿sabes? La preparación de verdad que iba increíble, sobre todo al principio. Y las últimas cinco o seis semanas fueron muy malas. O sea, pues yo vi que el físico se... No respondía igual. Claro, encima variaba mucho el peso. El círculo vicioso, claro. Sí, sí, sí. De que no te ves bien, te estresas más, la presión... Y eso en peor a tu físico, quizás. Al final no podía no competir. Iba todo el mundo. Que luego quizá fue negativo ir. ¿Sabes a lo que me refiero? Porque no fue lo esperado. Yo creo que no. Yo creo que retirarse hubiese sido peor. Sí. No lo sé. Salvo que tirases de lesión y te creyese. Pero no. De vía en el hospital, ¿eh? Tirar de vía en el hospital. De lesión, de parte médico. Para ti, pisar la tarima de la Olimpia sería un sueño. Sí, totalmente. Es increíble. A mí me flipa porque hay una cosa que yo soy como de detalles, de pequeñas cosas. Y en el Olimpia solo las sudaderas de los Open ponen su apellido bordado. Hostia. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, si tú vas en men's pues te dan tu sudadera pero es una sudadera como la de todo el mundo. Las de los Open llevan tu apellido bordado en la espalda y eso me mola mucho. Yo soy como de esas pequeñas cosas, ¿sabes? Sí, sí, pero son detalles que te ilusión. Es especial, ¿sabes? Es increíble. Y los Open compiten los dos días en el escenario principal, no compiten en la feria, y compiten los dos días. Son los únicos que compiten el viernes y el sábado. Es algo muy guapo. Sí, 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 compiten los dos días. Está muy guapo. ¿Te has visualizado alguna vez en esa lágrima? ¿Eres una persona de visualizar objetivos? Antes más, antes más. Ahora no me rayo tanto. Ahora fluyes. Ahora estoy como con dos moods. En plan, que uno me ha puesto segreyes que es mi cumple y entre. Y otro Marta, que es lo de luzu, lo de poner cada día el mejor ladrillo que puedas poner. ¿Sabes lo que es? Sí, sí, como centrarse en el momento. No pensar en el muro, sino en poner cada día el ladrillo. Y segreyes me dice, que es lo mismo realmente siempre, como que para tener un buen año tienes que tener como una buena época, un buen verano, un buen tal, no te puede fallar ninguno. Pero para tener un buen verano, un tal, tienes que tener todos los meses de verano que no tienen que ser buenos. Claro. Pero para que un mes sea bueno, todas las semanas tienen que ser buenas. Si te falla una semana no va a ser bueno. Y si un día o una semana te falla, tampoco va a ser una buena semana. Claro. Y si una mañana no es buena, no va a ser un buen día. Siempre estamos con eso. Todos los días ahora. Eso a ti te pasará lo que le llamo yo ruido mental. Que es a lo mejor vas a entrenar y estás pensando en el contenido, en las críticas que has recibido, preocupaciones de la empresa y al final... Ahora lo tengo mucho mejor organizado. Ahora pones el foco. Entrenar es lo único que importa en ese momento. Todo lo demás. Se encarga de todo lo demás que son redes. Historias de Instagram, vídeo de YouTube, directo de Twitch, directo de TikTok. En general, mi móvil no lo tengo. Si no fuera por Marta, ¿dónde estarías? No lo sé. Perdido. Perdido. No lo sé, no lo sé. ¿Quieres decirle algo a Marta? No, al final es la persona que me acompaña en todo y que me ayuda en absolutamente todo y es maravilloso. Momento emotivo aquí. Buscando el clímax. Es verdad, es verdad. O sea, de verdad. O sea, no sé. Ahora es que una pareja es un multiplicador. Sí, pero... También somos equipo de trabajo. Cuando es buena pareja y si no te divide o te multiplica o divide. No, pero yo al final yo cuando tengo cualquier duda, cualquier cosa, siempre lo hablamos juntos. Siempre todo. Todo. O sea, no te haces una idea. Te has desahogado mucho con ella. Sí. A ella también lo vive mucho. No es que yo me desahogue, es que ella también necesita su desahogo. O sea, compartís quizás... Sí. Malos momentos. Claro. Y buenas. Sansegadro, esos problemas. Sí. Comparaciones con Josema, tío. ¿Cómo lo llevas? Porque realmente tú con Josema se puede hablar de la relación que tenéis. Sí, tenemos una buena relación. Es una buena relación. Sí. ¿Entre vosotros hay competitividad o rivalidad? No. Tampoco hemos hablado nunca de eso, la verdad. O sea, al final... O sea, ¿os apoyáis? Sí. O sea, yo sé que está en preparación. Algunas veces hablamos como toda la preparación y tal. Pero, o sea, sin más, me refiero... Y no tengo ningún problema con él. O sea, al final competí una competición con él y que lo mejor que yo es la realidad. Pero que... También creo que... Que esto, o sea, que nos enfrenten... Es algo malo de cara a la comunidad. ¿Sabes? O sea, somos dos culturistas. Buenos culturistas. O sea, no somos... No es MMA. No nos vamos a subir juntos a una jaula. ¿Sabes a lo que me refiero? Somos dos buenos culturistas que podemos ganar los dos shows profesionales por separado, me refiero. O sea, ganar. Ojalá ganar los dos. ¿Sabes a lo que me refiero? Lo malo que no puedes empatar. Sí. Claro, es lo único malo. Sí que podemos. O sea, él puede ir a un show y quedar segundo y yo ir a otro show y quedar segundo. Sí, bueno, digo en el mismo. No, en el mismo no. Pero me refiero, ¿cuántos shows profesionales hay al año? Ya. ¿Cuántos tal? ¿Cómo me vas a enfrentar con una persona en algo como el culturismo? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, que no somos Derek y Jadí Chopin. Pues que la gente en redes sociales se polariza mucho. Es rollo, o eres de José o más o eres de Joan. Seguramente habrás visto eso también. Pero no entiendo, por ejemplo, el pique con ese tipo de cosas. Por ejemplo, Pablo. ¿Está Pablo loco? Sí, Pablo es... Pablo Libra, ¿eh? Pasa desapercibido. El fucking king. ¿Sabes? Se te nota mucha admiración con Pablo, ¿eh? Sí, me encanta Pablo. O sea, me llevo muy bien con él también, aparte. Pero es que físicamente me flipa. O sea, que como culturista me parece una locura. Por ejemplo, Pablo, que os lo digo mucho, quedó sexto en el Europa Pro. Loco. Que los cuatro o cinco primeros eran olimpias, todo. Flipa, ¿eh? Que es el campeonato... O sea, es otro nivel de campeonato, ¿sabes? O sea, fue una pasada ese campeonato. Y el tío estaba ahí y digo, hostia, porque no... Ojalá me comparase con él. ¿Sabes? Digo, es que ese tío está muy, muy arriba, tío. Dime, Joan, un referente. Y qué tal tú... Una cosa con lo de antes. También lo de Josema, creo que vino un poco por Antonio y demás, porque sacó todo lo de Pat, qué pasó y demás, qué se nos filtró. Y también creo que es algo que hizo que la gente nos enfrentase y entiendo que eso puede ser una parte. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, 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 sí. Vi el vídeo... Yo lo tuve, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero volví a aplicar lo que apliqué con el otro vídeo. En plan, era una filtración y era algo privado. Se nos filtran muchas cosas. Hacemos demasiado contenido, ¿eh? Pero al final... Es como si hicierais directos, casi. También lo de Pat, ¿ves? Son cosas que pasan y cuando una persona lo expone encima, echándonoslo en cara... O sea, al final nunca el público sabe lo que ha pasado. Pero yo esto no lo digo porque estés tú delante o esté Marta delante o haya más gente delante que estamos aquí unos cuantos. Ya lo he dicho en algún vídeo. Yo no me he parecido tan... Yo tengo que decirte... O sea, es como una... Quiero decir, son conversaciones en privado que todos hablamos en privado y a mí no me parece tampoco tan grave. Yo tengo que decirte que no lo he visto. Nunca me atreví a verlo. Pero quiero decir, yo no vi un ataque personal. A ver... Fue un comentario en torno a redes sociales. ¿Sabes? No fue en... Ya, pero eso es lo que la gente no entiende. Porque ya al final lo que dije, o sea, lo digo y no me importa. O sea, yo dije como que... O sea, obviamente al ser una conversación privada no lo dices de las mejores formas porque no piensas que eso se va a publicar. Sí, porque estás en confianza y muchas veces eres más bruto hablando. Exacto. Pues me filtras en a mí, madre mía. Yo hablaba un poco porque al final somos personas que analizamos muchísimo y justamente Pat tiene la marca de Entrenar con Pat de redes. Tiene la parte de e-commerce de Brand for Wellness y yo hice mi comentario pensando en una cosa que encima totalmente contraria porque yo vi por una cosa de un tema logístico y demás, ¿sabes? De Brand for Wellness que yo vi como que el centro logístico lo había externalizado, luego lo había internalizado otra vez y yo lo vi como un mal movimiento, ¿sabes? Y dije esto, aquí pasa algo, ¿sabes? Y hice obviamente el mal comentario. Sí, pero no es un ataque personal eso. Ya, pero yo... Desde el punto de vista laboral. Pero es una mierda, ¿sabes? O sea, a mí no me gustaría porque es una persona con la que he estado cenando, por ejemplo, con la que me parece una muy buena persona y me sentí muy mal. O sea, al día siguiente cogimos el coche y fuimos a Madrid para hablar con ella. Hostia. ¿Sabes? Porque dije, no, 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 no puedo. Quizás Joan denotaba un poco de competitividad. Por ejemplo, yo estar fijándome en... ¿A qué te refieres? Competitividad, fijándome en redes, fijándome en su empresa. No, no, no. Pero yo no... O sea, yo no la veo competencia a ella por el hecho de que ella se dedica a chicas, nosotros más a chicos y demás. Yo no porque la vea competencia, ni mucho menos. Pero así me lo entro... Porque al final, o sea, yo me dedico al e-commerce y yo pues me fijo en otras marcas que hacen e-commerce, ¿sabes? Y voy viendo los movimientos que hacen y todo. Y fue un mal comentario y además, lo peor es que luego me senté con ella y estuvimos hablando, ¿sabes? Porque encima aceptó que fuésemos a hablar con ella y bueno, me contó porque él ahí tenía todo el sentido del mundo, ¿sabes? Al final era un patinazo mío, ¿sabes? Pero que obviamente, visto en redes sociales, luego nosotros lo quitamos y luego Antonio, obviamente, para desahogarse, lo ponen en nuestra contra, pues hostia, es una putada, ¿sabes? Porque encima también parece como que nosotros vayamos contra el Josema. De hecho, yo me acuerdo de hablar con Pat y que me dijese, pero ¿tienes algo contra el Josema? Y dije, no, no. Por favor, ¿qué coño voy a tener contra el Josema? No tengo ningún problema. Pero eso es el aura que se ha creado en redes sociales. Ya, pero... Que crea la propia gente. Sí, de hecho, con Josema he grabado y todo, ¿eh? O sea, con Josema he tomado dos vídeos, de puta madre, he hecho los tres estudios en Córdoba también juntos. ¿Con Antonio Más, más que tal? Pues tío, yo me llevaba bien con Antonio, la verdad. Lo que pasa es que al final, bueno, es complicado. O sea, estaba atacando a una persona que es muy cercana para mí de una forma muy constante y, joder, yo la puse a defendir porque era una persona que estaba mal, ¿sabes? O sea, a Antonio lo estaba pasando mal, realmente mal. A mí me ha llegado a llamar llorando, ¿sabes? Y es que parece que lo que hagas en redes sociales no cuenta, no tal. Entonces, joder, estamos en un momento que parece que la salud mental, que todo está súper importante, ¿sabes? Y luego parece que por redes sociales puedes decir cualquier barbaridad, puedes decir cualquier cosa y yo creo que no es así realmente y si fuese un instituto sería bullying. Muchas de las cosas que se hacen, estoy 100% seguro y parece que pues eso, que en redes puedas decir cualquier cosa y creo que se estaba pasando, se estaba pasando mucho, de hecho, luego él lo dijo, que se había pasado y entonces se empezó a pasar con nosotros. Yo seguramente no lo dije de las mejores formas, pero bueno, yo tenía una relación con él, pero bueno, al defender a Andón y demás se fue toda la mierda. ¿A día de hoy no tenías relación? Bueno, hablamos, estuvimos hablando y bien, yo no tengo nada en contra, la verdad. ¿Hubo lluvia de strikes? Sí. ¿Luego se quitaron, ¿no? ¿Parcialmente o...? Parcialmente no, ¿no? ¿Se quitaron? Sí, yo se pasé. Digo parcialmente porque a lo mejor lo retiraste tú, pero Andón y no, que no lo sé. No lo sé, la verdad. Pero yo con todo el mundo que hablé, le quité. Todo. O sea, yo pedí a mis repres y demás que se quitasen. O sea, porque hablé con las personas, ya está. Yo no quiero joderle a nadie, aunque hayan incumplido las normas de YouTube, ¿sabes? ¿La intención fue meter un susto para que se camase la gente? No, la intención al final, cuando pasó todo la de Antonio, hubo mucho acoso y mucho hate. Nos dejaron carne podrida en la puerta de casa. Entonces, ¿aquí, en esta casa? Sí, contactamos con abogados y, bueno, nos dijeron también que intentásemos utilizar las herramientas que te da la propia red social antes de empezar a enviar demandas, burofax y demás y intentásemos utilizar eso. Y, bueno, pues entonces hablábamos con nuestros reps, con nuestra agencia y demás y ya se encargaron de todo ellos. Hostia puta, tío. Parece que lo que pase en redes sociales no sea la vida real. Pero es raro, que lo que pase en redes sociales acabe transición y cuando acaba pasando o qué? Por ejemplo, ¿a ti por la calle tan increpa alguna vez? A ver, a mí es complicado increparme. ¿Sabes a lo que me refiero? No soy una persona que, o sea, no por ser flipado, pero me refiero... Sí, que pesa 130 kilos. Exacto, no soy una persona con la que me vayan a ir a malas, ¿sabes? Normalmente. Puede pasar, pero no es lo normal. Pero claro, la puerta de mi casa por la noche pues está ahí vacía, ¿sabes? Encima, mi puerta de mi casa tiene, por como es, puedes... ¿Me entiendes? Sí. No doy pistas. No doy pistas, pero... ¿Has tenido cuidado con el tema de tu localización? Mucho cuidado. De hecho, con todo lo de Antonio y demás, pues hemos puesto cámaras dentro de casa también porque hay cámaras, hay cámaras, hay cámaras por todas partes porque al final nos empezó a entrar mucho miedo. Cambiamos el telefonillo también porque tenía como más control el nuevo telefonillo. Pero eso nos molestaron una vez, ¿no? Solo fue lo de la carne. Hubo más episodios. Yo creo que sepamos, sí. Luego, por las cámaras hemos visto más cosas. Sí. Pero no sabemos, pero gente que tal, por las noches. Claro, pueden ser seguidores tuyos. Oye, mía, por aquí ve Joan. Sí, sí, sí. No, a ver, eso sí que pasa un montón. Para que te vienen a timbrar. Sí, es un montón. Joan, vas a jugar, ¿no? Es un montón, es un montón, sí. Hostia, puta. Pasamos al Enpro. Dime. Bloque bastante interesante. Enpro 2023. Sí, el bueno. Expectativas muy altas, Joan. ¿Qué pasó? No. ¿Tú qué expectativas tenías antes? Ganar. Claro. ¿Con Criso? Cuando yo iba a ir, no iba a Criso en principio, pero bueno, sí, obviamente con Criso también. Ah, bueno. Pero una vez que supiste que iba... Tío, yo, o sea, me refiero, shoot for the moon, no, en serio. Yo, si me apundo a campeonatos para ganar y para intentar ir lo mejor posible y peleármelo a lo máximo, tío, de verdad, o sea, y no tengo ningún problema, y vaya quien vaya, ¿sabes? Puede ser más o menos realista, puede ser, pero tío, de verdad, o sea, que voy a intentar ganar. O sea, y es mi mentalidad siempre, para todo, no solo para un campeonato de culturismo, para todo en la vida. Lo que pasa es que se creó un clima de euforia de tus seguidores, es que eso fue una buena presión. Sí, sí, yo creo que no lo he contado nunca. Que luego hable con él, pero antes del campeonato y todo me llegó a vacilar Criso. ¿Sí? A malas. ¿Antes? Antes. ¿Qué te dijo? Semanas antes. Es que al final, como tampoco habla inglés y tal, pero me ponía emoticonos y me decía alguna cosa traducida así a malas. ¿Pero por privado? Sí. Hostia puta. Sí, 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 eso que yo no lo he contado nunca. ¿Y tú qué le decías? Eh, nada, no le respondía. ¿No le respondías? No. Hostia puta. Luego, luego después del campeonato sí que hablé con él. ¿En persona? No, no habla inglés. Bueno, pero yo qué sé. No, no, si además le ayudé un poco en el campeonato, porque no se enteraba muy bien, porque estaba en España, no era su país, y tampoco hablaba mucho inglés. Y justamente, si no me equivoco, él tenía, bueno, no me acuerdo, el número 5 y el 6 o algo así, entonces claro, como que íbamos justo uno después del otro y estábamos al lado muchas veces y tal, y sí. La gente señala que como un hombre muy raro, como que tiene tics. Es raro. Es raro, Es raro. Sí, esa tampoco voy a entrar más, pero sí, es un chaval raro. Vale. Un chaval. Del 1 al 10, valora, porque tampoco sé cómo definirlo, iba a decir nivel de decepción, ¿fue una decepción para ti ese séptimo puesto? Sí, sí, ¿fue decepción? Sí. Del 1 al 10. Bueno, teniendo en cuenta que querías ganar. Un 10. Sí, fue una decepción. Pero un 10 sería que era el último, ¿no? Bueno, bueno. Para ti fue una decepción totalmente. Si te pones así, pues éramos 11, pues haz los cálculos, ¿sabes? Sí, sí. ¿Cómo llevaste ese momento? Muy mal, muy, muy mal. Tengo que decir una cosa, yo ya lo sabía de antes. ¿De antes de competir? Sí. O sea, hombre, yo ya dos semanas antes digo, aquí no van las cosas. Pero obviamente, yo tenía que ir al campeonato, o sea, todo el mundo iba a verme. Yo iba a ir al campeonato sí o sí. Me parecía, o sea, me parecía peor no ir. Tú me lo has dicho. Bueno, no sé si habría sido peor o no, pero tú me lo has dicho. Era peor no ir. Entonces, pues fui al campeonato. Aparte, de verdad, o sea, firmas con la liga profesional y es muy complicado no ir al campeonato. Tienes que justificarlo, porque no vas. Si no, creo que pagas una multa bastante grande. ¿Cómo te sentiste al acabar? Muy mal, muy muy mal. Además, los campeonatos profesionales, no sé si todos, pero este en concreto, era por la mañana y por la tarde. O sea, seguro, ¿no? Por la mañana ya sabes lo que ha pasado. ¿Sabes? O sea, por la tarde no cambian los puestos. Entonces, yo ya sabía que estabas fuera de la primera llamada. ¿Sabes? Entonces, obviamente ya vas por la tarde sabiendo que estás fuera de la primera llamada. Yo ya iba con la cara larga y jodido. Muy muy jodido. Hoy se llenó de gente que quería verte. Sí. Sí. Luego hubo otra polémica, porque al salir, saliste como por la puerta de atrás. A ver, me fui. Ya está. ¿Quieres hablar de eso? Sí, sí, no tengo ningún problema. O sea, al final... ¿Crees que la gente se sintió decepcionada, quizás? Probablemente, sí. O sea, ya al final, pues yo sentí como que valía un poco con ir al campeonato, ¿no? Que ya para eso que te digo que yo no habría ido al campeonato realmente, pero ya sentía como que ir al campeonato y que me viese en el campeonato y demás. Y cuando acabé, pues estaba llorando y me quería ir. La verdad, empezó, pues eso, empezó a ponerse turbio todo en ese sentido, que yo estaba mal. Y me quería ir y pues me fui. Error. O sea, no me lo veo como que era una obligación, pero para mí fue un error irme. Sí, fue un error bastante grande. Si volvieras al pasado, ¿querías? Ah, quedarme 100%. O sea, al final soy una persona que siempre pienso como que las horas cuentan igual, las buenas o las malas. Digo, bueno, pues si me tengo que quedar dos horas malas más, pues dos horas malas más. ¿Te escribió gente de tu público? No lo sé. Para recriminarte algo. No lo sé. No lo sé. ¿Te miraste un poco de las redes? No miré nada, la verdad. ¿Te diste una purga, rollo unos días sin mirar redes? Sí, sí. Yo de hecho dejé de mirar muchas redes en la preparación esa. No miraba nada. Hacían muchos vídeos. Todos los días te diría que me hacían vídeos. Y dejé de mirar todo. Claro, ¿tú te metías al feed de YouTube? No tanto, porque yo el feed de YouTube tengo casi todo lo que es fitness silenciado. A mí no me sale mucho fitness en el feed de YouTube. No te le das a lo de no recomendar canal, ¿no? Sí. Según te va saliendo, no recomendar canal para que YouTube no te muestre. Sí, exacto. Importante. Claro, está, no me interesa o no recomendar canal. Yo ya no recomendar canal. no recomendar canal. Entonces, no recomendar canal ya no vuelve a estar. Entonces, claro, al final tengo filtrado casi todos los canales del fitness fuera. ¿Qué es lo que te sale en tu feed? A ti te pega cosas de emprendimiento. Sí que me salen, pero te diría que también mucho streamer, muchas cosas así. Es que a ti lo que es la faceta del streamer, mainstream, me encanta. Te flipa, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Cuál es el YouTuber que más te motiva o streamer? ¿O el que más atras? Ahora mismo, Nilo Gide y DeGrefg. DeGrefg es un tiburón, DeGrefg. Está en otra liga. Es un máquina, es Dios. Es un tío que comunicando. Y le conocí, le conocí. Pero es que encima, Joan, yo le sigo desde los... Y es que era un niño y hablaba mejor que un adulto. Se ha quitado el acento. Para quitarte el acento, sin haberlo forzado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Además, el acento murciano es fuerte. Sí. Pero que era un niño y hablaba mejor que un adulto. Y le ves en entrevistas y dices, es que te vende una abuela. Es Dios, es Dios. Y luego Nilo Gide, pues es un genio. Nilo Gide es como, quizás más creativo, ¿no? Sí. El otro es mejor comunicador y él es más creativo. A ver, Grefg es un tiburón en general para todos. Grefg es completo. Exacto, sí, sí. Es el bicho. Exacto. Y a veces lo vendo, no de Grefg en concreto, me refiero. Como que están los genios y están los que le quitan la idea del genio. ¿Sabes a dónde me refiero? Ya. Hay genios, por ejemplo, yo lo digo siempre con Marti, que es un amigo mío. ¿Sabes quién? Sergio Marti. Haces vídeos de tú. Sí, sí. Es muy gracioso. Muy gracioso. Y es un tío súper creativo, tiene muy buenas ideas, súper original. Pero quizás no es tan constante y tal, pero es un genio. Y digo, tío, te van a quitar las ideas, ¿sabes? Es en plan... Lo hace modo hobby, se le ve el rollo, no se raya, el rollo, sube cuando la ves. Nosotros estuvimos juntos, tío. ¿Sí? Sí, sí. Y yo cuando empecé con YouTube y eso, pues estaba con él mucho. Por cercanía le caeré mal, yo no. Me imagino. Por nuestro pasado. ¿Sabes lo que pasa? Por nuestro pasado, toda tu esfera, me imagino que... No, tampoco te creas, pero al final es un tío que va muy a su rollo. Claro que pasa, a mí soy una persona que no me gusta meterme con nadie, ni hablar de nadie, ni nada. A mí no me gusta hablar de nadie. Yo creo que públicamente es muy raro que me veas faltar el respeto y tal. De hecho, me pasa muchas veces con el tema de... Cuando yo he hecho reacciones o cosas así, es que a mí no me sale decirle nada mal a nadie y lo que vende es pegarle un palo a alguien. ¿Sabes? Puedo ir a un culturista y decir, ¡Pero las piernas de mierda, tío! No, tío, a mí no me sale decirle eso a nadie, ¿sabes? Porque no... O sea, al final no es nada constructivo, ¿sabes? Es decir, ¡Buah! Pedazo de torso, tal. ¡Buah! Si mejora esta parte, ¿sabes? A mí me puede salir así. Sí, le veo una mal a las piernas, pero nunca le voy a pegar un palo. Con el tema de reacciones también tuviste un... un cambio de opinión. Creo que me expresé mal. Más que un cambio de opinión, que puede ser, creo que me expresé mal al principio. A mí no me molesta que haya alguna reacción sobre mí. O sea, al final, lo que me molesta son las faltas de respeto. ¿Sabes? Que creo que es lógico también, ¿no? Que alguien hable de forma irrespetuosa, se tome confianzas, cuando no tiene ninguna confianza conmigo, o me vacile directamente, o me desacredite, pues eso me molesta. Cuando dije, ¡Ah! Las reacciones, tal. No, realmente no eran las reacciones. Por ejemplo, tiene una reacción muy analítica de culturismo, pulcra. Hace genial, tío. ¿Te gusta ese tipo de contenido? Claro. Que venga, por ejemplo, un Paco Bautista y se ponga a modo analítico, o se... Fantástico. Músculo por músculo. También sí que pienso, también conmigo ha pasado, que creo que la gente se ha venido, o sea, se pasa mucho, ¿no? Es en plan, ¡Buah! Esto funciona, pues le hago tres vídeos a ayudar a la semana. En plan, un chance, ¿sabes? En plan, a más vídeos, a más cosas. Un poco de relevo, ¿no? Claro, exacto, sí. Porque al final, se me hace repetitivo. Yo reconozco que hubo una época que si no te sacaba, tío, en la misa no había visitas. En tu época de plan, y te lo juro, que en la comunidad fina, si no se hablaba de ti en ese momento, yo lo reconozco, no había visitas. Y yo lo decía en los vídeos. Y vamos a hablar de Joan porque es que es lo que daba visitas en aquel momento. Necesito ponerlo en el título. ¿Eh? Necesito ponerlo en el título. Te lo juro, en aquel momento era lo único que daba visitas. Ya, entonces, al final, eso también me ha cansado un poco, ¿sabes? Porque si tú al final todos los domingos me haces un vídeo, es como, joder, todos los domingos. Vale, volvemos Joan al EMPRO. Tema Fede. Las redes también, nota que volvieron a explotar porque hubo ruptura con el entrenador, ¿no? Sí, sí, o sea, al final, cuando acabó el EMPRO justamente, yo le dije a Fede, tío, yo también tengo que decir una cosa, que justo después del EMPRO me puse malo. Que eso yo creo que no mucha gente lo sabe, pero yo estuve malo. ¿No lo contaste, no? No, no, tuve taquicardias un poco y luego tuve candidiasis bucal y no podía comer. Me suena que tuviste una temporada que hablabas muy mal, rollo que ese. Eso no era eso. Sería otra cosa. Te ando caña con el vocalizar también, Guau, muchísimo. Pero no pasa nada, o sea, eso es normal. Me ha dado toda la vida mi hermana también, ¿sabes? No pasa nada. También te digo, cuando, no creo que, por ejemplo, aquí me esté costando vocalizar ni que nadie tenga problemas de escucharme, pero al final, entiendo también, cuando grabas un vlog y son las 7 de la mañana o las 11 de la noche y estás reventado, quizá no estás en tu mejor momento para vocalizar, o sea, no puedo estar, o sea, al final, es lo que te digo, yo transmito a Joan Pradez, a mí, a mí como persona, estoy grabando en un momento que no estoy tan activo, no pasa nada, es mi faceta en ese momento. mira, yo ahí como youtuber voy a romper una lanza a tu favor, no lo mismo, porque a mí me pasa, yo vocalizo mucho mejor cuando me pongo delante de la cámara y sé que va a estar 20 minutos, porque me esfuerzo en vocalizar, porque sé que son 20 minutos de trabajo, pero yo te mando un audio y te lo mando rollo tirado, que muchas veces lo escucho y digo, joder, qué mal habla, claro, que quede rana, no vocalizo, claro, la gente, yo creo que no es consciente de que vocalizar siempre bien cansa, sí, no, no, totalmente, cansa, habla la cámara de forma directa, pronunciando bien, todo pendiente de lo que estás diciendo, yo te lo prometo, perdón, acabo un poco de mi hora, después de grabar un vídeo de 40 minutos vocalizando bien y teniendo ese creativo, intentando hablar más rápido, porque tú sabes que la retención de la audiencia va un poco en función del dinamismo, yo acabo cansado, tío, y a veces acabo medio ronco, Twitch cansa mucho, claro, dos horas de directo, todo el rato pensando qué decir, qué decir, qué decir, qué decir, no haya muchos silencios, todo el rato vocalizando bien, yo por ejemplo en Twitch no creo que veas ningún clip de Twitch o cosas mías de Twitch que esté vocalizando mal, porque estoy muy pendiente de lo que estoy haciendo, pero al final también la gracia de grabarme en el día a día, que ves todas las facetas, no ves mi mejor cara, ves que tengo aquí la cinta de la máscara a primera hora, sabes, pues ves todo, tío, pero tú claro, tú quieres sacarlo lo más raw posible, ¿no? Tu intención es esa, decir, sin filtros, esto es el día a día de un culturista open, te guste o no. Totalmente, de hecho es que creo que a mí se me critican muchas cosas de todo ese tema, de culturistas, tal, culturistas no beben Coca-Cola, tal, y digo, tío, has estado con pocos culturistas, o sea, porque otra cosa es que no lo saques, ahora los culturistas no hacen comidas libres, hostia, tío, pues yo quedo con culturistas, y son profesionales y nos vamos a tomar, y yo he estado cenándome un sushi con Derek, que es el campeón de la Olimpia, ¿sabes? Entonces, tío, es relativo todo este tema. Vale, tu tema de la ruptura con Fede, quizás dio la sensación que tú quedaste como ingobernable. Puede ser, puede ser. ¿Quieres contar un poco sobre ello? Sí, para eso estamos, ¿no? A ver, cuando acabo el EMPRO, yo le dije a Fede, dame unos días, y vemos todo, vemos todo en general. Salió todo muy mal, yo estaba muy mal, no, salió todo muy mal en mi opinión también, que luego es relativo todo, o sea, al final es relativo, porque Fede, por ejemplo, no tiene la misma opinión de que saliese todo muy mal, entonces es relativo y al final es llegar un poco un punto, un poco en común, pero bueno, le dije, dame unos días y veo. Y cuando le dije, hablamos unos días, estoy agobiado, en general, no quiero hablar, no quiero nada, no quiero sacar conclusiones, no quiero nada, quiero estar tres días tranquilo. ¿Qué pasa? Que cuando justo sacamos unos billetes para irnos a Florida, porque dije, guau, vámonos fuera, mejor, vamos a calmarnos. Le dije a Fede, quedamos, vamos a hablar, hay que hablar las cosas, en plan no me voy a ir a Florida sin hablar las cosas. Y bueno, pues quedamos y me dijo, tío, mejor que te prepare otro. Entonces, Fede me dejó a mí, ¿sabes? O sea, es así. O sea, Fede me dijo que no me quería preparar en ese sentido, que no me quería preparar. De hecho, luego me estuvo ayudando con el rebote y todo. Y me dijo, vamos a buscar juntos otro preparador. De hecho, se quedó contigo en la transición, ¿no? Sí, 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 sí. Hasta que tenías una nueva... Bueno, pero era relativo, porque en esa época post-competición era todo muy chill, sí, era todo muy chill, pero me estuvo ayudando, o sea, de verdad. Y me dijo, y además, vamos a buscar otro preparador juntos, que te encaje, que te vaya bien. Y estuvimos barajando bastantes posibilidades. Y yo es verdad que le dije, no quiero que sea español. Estaba muy quemado con todo el tema español, todo. Estaba muy quemado, no quería saber nada. Le dije, no quiero que sea español. Entonces, no me dijo nada de Fran. Pero era que pasaba el tiempo y se me estaba haciendo bola el tema del entrenador. Y a mí, soy una persona muy cuadriculada. Para una semana el relax y tal, bien. Pero luego yo necesito mucho orden. Yo necesito que las cosas estén muy claras. De qué es lo que estoy haciendo, en qué fase estoy, por qué estoy en este momento y demás. Se me estaba haciendo bola y me dijo, creo que ya volví de Florida o algo así. Y me dijo, tío, sé que es español, sé que es tal. Te has planteado a Fran. Yo también tenía un poco esa confrontación de decir, Fede, Fran, son súper amigos y demás. Quizá no quiere él también. Tampoco lo planteé en ningún momento. Y en España, si no era Fran, no me planteaba ninguna opción. La realidad. Entonces, cuando me lo dijo él, me quedé así y dije, guau, vale. De hecho, Pablo me estaba ayudando mucho con el tema del propagador. ¿Tú crees que pudo perjudicar? Porque vosotros seréis amigos, ¿no? Y somos amigos. Vale, pero antes de empezar la preparación ¿eréis amigos? Sí, nosotros nos conocemos antes de redes y todo. ¿Crees que pudo perjudicar eso? Esa relación tan estrecha. Evidente. A la hora de quizás pérdida de autoridad, sí, 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 puede ser, puede ser. Por ejemplo, con Fran no te pasa eso, ¿no? No, yo con Fran, de hecho, le escribo los correos que si lo ves es buenos días, coma, bajo, tal, así, ¿sabes? Yo por WhatsApp no le hablo a Fran. Con Fede había como más confianza, rollo... Sí, pero yo al final de la preparación de todo modo no le cuestionaba nada, ¿eh? ¿Sabes a lo que me refiero, ¿no? O sea, al final, yo me decía algo de la preparación y lo hacía, pero creo que obviamente había mucha confianza y a mí me gusta mucho en la figura de referencia, ¿sabes? En el sentido de la figura... Y Fede lo ha sido mucho para mí, figura de referencia, de hacerle caso a lo que dijese y todo, o sea, siempre. Pero ya no solo de preparación, de muchas cosas en general, en global, ¿sabes? En el mundo del culturismo general. Con un hermano mayor, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y con Fran, pues eso es lo que te digo, es una relación súper seria y eso que me llevo súper bien con él, pero no perdemos esa parte de yo le escribo al correo, todo súper formal, todo súper bien. Claro, es importante igual no coger el brazo, mantenerte ahí, mantenerte ahí, esa figura. Además, por correo, se os comunicáis. Sí. Eso está bien. O sea, yo tengo su WhatsApp, alguna vez he hablado con él por WhatsApp. Pero está bien no pasar a... O sea, yo si voy a quedar con él, pues quizás nos enviamos su WhatsApp. eso sí, pero de eso los reportes, todo muy a la vieja usanza. Hombre. Por correo. También es que Fran es una locura, o sea, me refiero, Fran tiene sus excels, su atención aquí, me la rellenas aquí, todo, ¿sabes? O sea, tiene todo muy guardado, o sea, no se queda nada en el olvido, en el sentido de... Al final, muchas cosas cuando te las pasan por WhatsApp, al final, al tenerlo todo en el correo, o sea, no en el correo, en excels y demás, se queda todo reflejado, ¿sabes? Como la cronología. Claro. Está muy guay. ¿Qué tal estás con él? Súper bien, súper motivado, súper bien. Nos entendemos muy bien. Me gusta mucho la forma de preparar que también era muy parecida a la de Fede, evidentemente, porque Fede viene de su escuela y también es algo que me ha venido bien, o sea, Fede al final, lo hace de puta madre, porque viene de Fran también, ¿sabes? En ese sentido, y pues ir a lo de Fran ha sido muy sencillo. ¿Tú, por ejemplo, crees que la preparación de Fede fue buena? Sí, claro. No le pones ningún pero. No. O sea, pienso que hay muchas cosas para que saliese mal, que no salió mal, me refiero, que no saliese mal, pero funcionó todo de puta madre. Tío, Fede me hizo profesional en seis meses, ¿eh? Y también quizás es necesaria una fase de testeo, ¿no? Tiempo necesario, quiero decir. ¿Cuánto tiempo llevabas con él? ¿Con Fede? Sí. Cuando competí, año y medio. Cuando competí, en profesional, año y medio. Pero con Fede, cuando he ido a mi primera competición, siete meses llevaba y el mes ocho me hice profesional. En la primera competición me podía hacer profesional. Es una locura, es que si tuviese el cambio que pegué con Fede cuando estaba en el Powerhouse, porque me hice, nos fuimos a Nueva York y demás a estar ahí tres meses y tal y me hice la primera revisión, tío, la primera revisión, estaba hecha una patata y en tres meses cuando volví, que supuestamente estaba en volumen y luego estuve con el mismo peso, pero fue una locura el cambio que pegamos. De hecho, Fede aún me lo recuerda a veces, me mandas como fotos, mira cómo estabas. ¿Cuándo vuelves a competir? No lo sé. ¿No os habéis puesto fecha? No. Y creo que sea algo positivo. No lo sé, no lo sé, o sea, de verdad. De hecho, el otro día, quizás no compito este año. O sea, vas a esperar a haberte preparado quizás. Sí. Preparado en el sentido de las expectativas. Fran me dijo, mira, vamos a hacer todo como si fuese, ya no a competir, pero claro, vas a bajar peso, tal, no sé qué. Y yo si te veo, salimos. Si no, pues nada, pues volvemos a subir de peso, partiendo de un punto muy definido, que vas a estar muy receptivo, seguimos creciendo y mejorando. Ya está. Cuando vuelvas a competir o pongas ya fecha, ¿crees que tendrás como flashback de ese momento de tanta presión? ¿Cómo crees que lo vas a gestionar? Vas a tener otra vez muchos ojos puestos en ti. Lo voy a gestionar muy bien. ¿Crees que lo vas a gestionar mejor? Sí. Porque no voy a decir nada. ¿No vas a decir nada? Pero el físico se iba a ir notando. Bueno, pues se noté, pero nadie va a saber nada. Dí que es para una sesión de fotos. Puesta a punto para mi e-book. No hago una puesta a punto de competición para unas fotos ni de coña, vamos. No, pero prefiero no decirlo. Ya cuando salgan las listas, pues que salgan las listas y ya está. O sea, pero 2024, 2025... Bueno, 2025 como a tope, si no lo digo, a ver, quiero competir, ¿sabes? Pero no, 2024, no lo sé, según lo que me digas él. ¿Qué relación te ha quedado con la competición? ¿Qué sentimiento? ¿Te gusta la competición? Yo soy mucho más del día a día que de la competición, en general. A mí me gusta mucho entrenar. ¿Tú disfrutas del momento? ¿Disfrutas de estar en tarima? No. Es un momento como de lo pasas mal. No mal, pero tampoco te diría que bien. Antes te lo he dicho justamente que las cosas importantes, me gusta que se acaben y hayan salido bien. Y soy muy así. Soy muy así. Es en plan, vale, vamos a salir y tal. De todos modos, no creo que salga de España. Me adetece probar competir fuera. Entonces, la presión va a bajar mucho. También. Quizás me deshago un poco. En ese sentido, ¿no? Tengo una competición sin tanta presión y todo y que es algo que, pues, también mola vivir. O sea, al final me apetece mucho probar el culturismo de Estados Unidos, que es de donde, de donde viene. De verdad. Entonces, me apetece ese culturismo mucho. Ya veremos de todo modo. Ya te digo, no tengo fecha, no tengo nada. ¿Te ves viviendo en Estados Unidos? ¿Te gustaría? Según, hay muchas cosas de Estados Unidos que me gustan mucho y hay otras que no tanto. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Nueva York. Me gusta Nueva York, pero no el Nueva York que conoce la gente, el rollo Manhattan y demás. Me gusta el estado de Nueva York. Me gusta la parte de Long Island, que está el powerhouse allí. Mi gimnasio favorito en el mundo. El de Ben Francis. Yo me gusta mucho esa parte, que es como muy residencial. Bueno, en Estados Unidos usas el coche para todo, pero vas a tu rollo y demás. Me encantaría probar a vivir por ahí un tiempo. Pero es cierto que, te he dicho antes, estoy entrenando muy bien y estoy muy motivado como estoy entrenando ahora. Y luego que las casas de Estados Unidos son muy malas. O sea, es que son malas las casas. Es que de verdad. Malas en material. Sí, de verdad. Y no que me afecte, tampoco soy un rayado con eso, pero claro, comparar con una casa de España es otra cosa, es totalmente diferente. Tu casa no es una casa habitual tampoco. No, pero da igual, cualquier casa de España me refiero, que son casas como muy de, en Estados Unidos son casas que pisas y cruje. Las llevan en un camión y las colocan en el terreno. Que le pegas un puñetazo a la pared y te atravesas. Claro, luego pasa lo que pasa que encima hay un montón de tornados ahí y huracanes. Entonces, eso me, creas que no me, me raya un poco. Pero sí que me gusta mucho Estados Unidos, mucho, mucho, mucho. Es cierto eso que señalan de que hay mucho cambio de mentalidad. Sí. ¿Cómo es la mentalidad de allí? No lo sé, no sé si decir exactamente, pero yo, o sea, yo voy a los gimnasios, tío, y de verdad, un buen rollo, tío, a mí me encanta, estoy súper cómodo. Ahí, o sea, de verdad, estoy muy cómodo, muy chill, siento que no prejuzgan tanto, sobre todo eso, que no hay tanto prejuicio, tío. Igual allí la figura del culturista es más típica, ¿no? Está más visto. No sé si más típica, pero sabes lo que se valora mucho, el deportista. Tranquilo. Se le otorga el valor que tú crees que merece. Sí, a un deportista es como una figura muy potente en Estados Unidos. Oye, el ejército también. El ejército también. El ejército y los deportistas, ¿no? El ejército es increíble, y los policías y todo. Sí, ¿no? Las milianas es increíble, sí. Igualito que aquí, aquí, aquí son las manifestaciones y dicen como la puta. No, pero aquí, o sea, allí, por ejemplo, me acuerdo, las últimas que estuvimos, no, pero no sé, en Nueva York una vez, murieron dos policías y estaban todos los puentes, que me acuerdo que estábamos de camino al powerhouse a entrenar, estaban todos los puentes con dos camiones de bomberos, con las, como con las escaleras puestas así, y con una mega bandera de Estados Unidos cayendo, y que se veía, o sea, todos los puentes cruzados por la carretera, lo tenían así, la bandera de Estados Unidos, y tenían como las sirenas puestas. Flip, era en plan, ¿qué cojo en esa pasada? Era porque habían muerto dos policías, tío, un sentimiento de patria. No, lo de la bandera y el himno allí es increíble. Es una pasada, tío. Algo que me gustaría preguntarte, este es un poco más polémico, el tema de tu naturalidad. Sí, dime. Porque en el pasado hubo mucha polémica, mética analítica. Sí, la pregunta, la pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuándo diste el paso? Ya lo dije. Ah, sí. Joder, lo dije, yo lo digo a él, tío, mética hasta la fecha. Hostia puta. No llego a todo, tío, no llego a todo. te ha pasado. Noviembre de 2020, sí. Pero eso era época de Power. Época de Power, sí. De hecho, mira, te digo más, exclusiva. Dame, dame, dame exclusiva, dame títulos. Te he dicho antes que estuve con Frank Spinn, en 2020. Antes de Fede, sí. Sí, pues yo justamente estuve solo tres meses y demás con él porque no quise dar el paso. Te tocaba ya. O sea, quería darlo, empecé con él, pero luego no quise darlo. Cambias de opinión y ya. Exacto. Anda. Sí, tío. O sea, el paso tú solo. Me ha ido a Fede. No me preparaba, pero me ha ido a Fede. Hostia puta. Y antes de eso no habías tocado nada. Pero eso, ahora entonces, recuérdame la fecha de la analítica de sangre. Verano de 2020. Ahí eras natural. Sí, porque estábamos en la casa de Moraira, me acuerdo, sí, sí. Pero natural 100%. Sí. Caluterol, cosas así. Nada. Tú cuando diste el paso fue... Te digo otra cosa. Creo que en ese momento puede que la duda estuviese ahí, pero ahora te sale unos chavales más fuertes que el vinagre, naturales, y dejas de dudar. Ahí tenía ya 22 años o algo así. No lo sé. ¿Qué marcas registraste como mejor marca natural, tío? Por tener una referencia. Buena pregunta. Creo que 320 de sentadilla, bastante altos. 3,5 muy buenos. Con rodilleras. 3,25 de peso muerto. No. 3,45 con barra flexible y 3,25 con barra rígida. Y de bancado bastante mal. No me acuerdo, 280, creo. ¿Peso corporal? ¡Fuera, güera, tío! ¿110? 110, dicen por ahí. Yo no me acuerdo, sinceramente. Es una época que tengo bastante alejada ya. Notaste mucho cuando me diste el paso. En la primera preparación metí 350 de sentadilla. Flipa, ¿eh? Y 3,80 de peso muerto. Coger tus máximas y hacer repes, ¿no? Sí. Sí, porque me acuerdo que a las tres semanas mi máxima de peso muerto eran 3,45 y a las tres semanas dice 3,50 con pausa. Flipas. Tema química. ¿Usas mucho? No, tío, si estoy empezando. O sea, ¿qué llevo usando? Todos decís que usáis poco. Alguno tiene que mentir por estadística. Pero tú no has visto que a los culturistas siempre se les pregunta y todo. No, yo uso muy poco. Los demás van hasta las cartolas. Todos. Todos, ¿verdad? Todos, todos. Como que cuesta, ¿no? Hablar de eso. Sí. Y también que es mucho y que es poco. ¿Sabes? Ya. Es muy relativo. Que es mucho y que es poco. También un poco en función del peso corporal, Me imagino. Y del nivel. De la categoría. Y del nivel. Por ejemplo, Maderman competía en Classic y no daba el peso. Y es que Maderman no podía utilizar mucho. ¿Sabes? Si utilizaba mucho se pasaba de categoría. ¿Qué opinas de Maderman? Es un prodigioso de la categoría, ¿no? Cuando ya se retira el Jercadero, lo que sea, va a ser la figura más top de España. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y a nivel mundial creo que va a ser uno de los más top. ¿Tienes relación con Chema? Sí. O sea, no hablo todos los días, joder. Pero bueno, que sí, sí que me llevo bien. Claro. Entonces, se damos, bueno, no hace poco, pero tampoco hace mucho. O sea, que usas poco entonces. Sí. Que es poco y poco, mucho. No, en serio, fuera coñas. Soy un culturista open, pero tío, soy muy joven, tío. O sea, y llevo muy poco tiempo usando. ¿Sabes a dónde me refiero? Es que al final, si usas mucho con 27, ¿qué vas a usar con 37? Claro, el tema de la química es ir quemando cartuchos, ¿no? No puedes empezar con... No vas a empezar con el pack completo. Mínima dosis, que responda al cuerpo y de ahí para arriba. Y de ahí subiendo. O sea, de verdad, o sea, ya más allá de todo. O sea, un poco por sensatez. Tío, que hay muchos años, que esto es un camino muy largo, que no puedes quemar balas. O sea, de verdad, tío, que hay mucho recorrido por hacer, que hay mucho tiempo, que cuando las cosas vayan progresando, se puede ir subiendo lo que sea y cuando veas que estás... Yo qué sé, imagínate que te estás pegando por meterte en el top 10 de la Olimpia. Quizá ahí decides quemar un cartucho, pero quizá no es el momento, ¿sabes? ¿Tienes miedo a la química o respeto? Yo respeto. Y tengo bastante cabeza. De hecho, lo todavía justamente lo dije en un vídeo. Me hago muchas pruebas, muchas cosas, hemólogo, cardiólogo, analíticas, demás. Si a mi mañana me dijesen que no puedo ir a hacer el culturismo, a mí no se me va a dar la vida. O sea, me refiero, sería una puta que te cagas, pero yo dejaría el culturismo y ya está. O sea, no me rayaría nada. Si no hicieras culturismo, ¿qué harías? Trabajar. Creo que deporte te llama la atención. Ah, deporte. Padre y Crossfit. Hostia, Crossfit. A ver, el Crossfit es una pasada, ¿eh? Sí, 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 lo que pasa es que, lo digo que, claro, me das el reel. No, sí, Padre y Crossfit me parece, Padre me parece súper divertido, me parece un deporte. Pero al Crossfit se le falta mucho respeto en nuestra comunidad, ¿no crees? Ya, no sé por qué, son gente muy fuerte. Yo creo que ya es por el meme. Yo creo que realmente el que hace la broma ni siquiera lo odia, ¿sabes? Pero esto es como todo, o sea, me refiero, Crossfit, pues están los que van a un gimnasio comercial que tiene ahí una zona que le ponen 45 minutos a hacer el walk del día y obviamente, pues es gente que simplemente lo utiliza para estar en forma y luego están los profesionales. Claro. O gente que aspira a ser profesional. Claro. Entonces, claro, si tú te quedas con la gente que lo está haciendo rollo pachanga, hostia, pues también te puedes ir un domingo a ver un partidillo de fútbol de esos de Liga de Empresas y te puedes quedar flipado con el partido de fútbol. Solteros contra casados. Claro, exacto, exacto. ¿Sabes? Entonces, creo que hay muchas cosas para valorar. Claro. O sea, ¿me entiendes, no? O sea, creo que el concepto, joder, el CrossFit es una pasada deporte. El CrossFit a alto nivel además es guapo y son deportistas muy completos. Es una pasada. Claro, yo lo digo porque al final a mí en el culturismo hay una parte que me falta y mira que yo soy de entrenar del modo que te voy a decir, pero le falta la parte de acabar exhausto. Y el CrossFit creo que te lo da. Al culturismo le falta la parte de ser un atleta. Sí, más de cardio. Sí. Ese componente de cardio. Sí. Entonces, yo por ejemplo, justamente que entreno como series muy largas siempre, drop sets y demás, o super series y tal, pues sí que lo vivo un poco, ¿sabes? Esa parte, pero ni punto de comparación con lo que puede ser el CrossFit. ¿Qué significa para yo en el culturismo? Bueno, pues realmente es mi vida, parte de mi negocio, lo que me gusta, muchas de mis relaciones personales, entonces claro, es una gran parte de mi vida. No te sé decir exactamente qué significa, pero es muy importante mi vida. ¿Qué es lo que más oías del culturismo? ¿O de una preparación? Del cardio. Sí. Me da más, fútbol flipas. La dieta me gusta, porque soy una persona muy cuadriculada, muy rutiniana, tampoco he hecho otra cosa en mi vida. ¿La dieta en volumen qué tal la llevas? Porque tú tienes que comer una cantidad buena, ¿no? Ahora, no la llevo tan mal, la verdad. O sea, por ejemplo, con FEDERA lo que pasa es que no he subido mucho de peso, pero con FEDERA el año pasado tampoco se me hizo muy loco el volumen, pero sí lo paso mal comiendo. ¿No llegas a pasar hambre cuando defines? Sí, sí, sí. ¿Sigues a pasar hambre? Sí. Sí, sí, eso de acostarte. O sea, cuando te tomas la... Pero hay culturistas que señalan que no llegan a pasar hambre. Pablo me lo dice a veces, que en las semanas... Algunos te definen con 3, 3,500... Sí. Lo mínimo. No sé las calorías, no me fijo mucho. O sea, tú sigues de pasar hambre. A ver, cuando te tomas los últimos 6 de las 12 del día a las 5 de la tarde, que son 50 gramos de arroz y ya los siguientes merluza a las 9 de la noche y un batido de proteínas a las 11, hostia, te cuesta pesada en desayuno. Pero... Pero te llega a rugir el estómago. Sí. Pero y eso que soy open, que si es una categoría royal classic que tienes que entrar en peso o 2-12, es una locura. Sí, sí. ¿Lo que más te gusta en el culturismo? Entrenar. ¿Disfrutes el entrenamiento? Sí, me encanta. Sobre todo, más que antes de entrenar y demás, luego cuando estoy entrenando muchas veces sobre la sensación que me deja. Antes me daba a veces un poco de pereza bajar y ponerme. A veces me quedaba hablando con segre y esto no sé si se habla anotar. Ya luego empezamos, pero ya en cuanto arranco y demás. Ya me empiezo a motivar mucho últimamente y paro de pensarlo en el motivo, en el motivo, en el motivo. Más, 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 más. Sí, sí, sí. Dime un referente. ¿En qué? Un culturismo. De Glassford. ¿Qué tal fue conocer a Jake Carler? Eso te lo hiciste un vídeo. Sí. Bien, creo que ya le había conocido antes. ¿Le habíamos conocido antes? Sí, pero no. Un poquito. Pues, bien, sin más. El primer día fue un poco más raro, sí que es verdad. No es posible que diese la sensación de un poco de altivo. Bueno. ¿Tú crees que es una persona con mucho ego? Tampoco le conoces. No creo, no creo. ¿Qué sensación te dio a ti de ese contacto? El segundo día bastante chill, bastante bien. Sí. Sí, bastante cercano. De hecho, me regaló los postres que tenemos y tal. ¿Sí? Sí. Por si firmamos. Que luego se los pague. Le pagué una parte. Era un poco raro porque yo no tenía para pagar con tarjeta. Yo, no, no, que te los voy a pagar, que te los voy a pagar. Me fui hasta el stand de MyProtein. Le pedían dinero a Domi, porque claro, era con efectivo, ¿sabes? Yo no tenía efectivo y luego le pagué una parte. O sea, no le pagué ni todo, pero nos regalaba y yo que no. O sea, tienes una deuda con Calder. Le hiciste un super. Exacto. La buena vez he vuelto a hablar con él. Hostia. Pero no tiene su teléfono, ¿no? Sí. Tiene su teléfono personal, ¿eh? Sí. Hostia. Sí, sí. Y... Hablo con Aguazón. ¿Y culturista que no esté en activo? El que más admires históricamente. Bueno, Y Calder es un... Uno de ellos, ¿no? Me ha molado mucho, tío, y Calder al final tiene una fase también de empresario muy potente. Ha sido muy inteligente, tío. ¿Eso, tío? Porque no se ha destrozado y vive una vida plena solucionada económicamente y cuatro limpias, tío. Aparte, tengo entendido que se dedica mucho al sector inmobiliario en Las Vegas, que al final él ya vivía en Las Vegas en sus épocas de la Olimpia y ese momento de Las Vegas no es lo que es... O sea, Las Vegas ha ido creciendo, es un desierto y creo que con el sector inmobiliario le metió mucha caña y claro, imagínate ese momento comparado con ahora, con cómo están las cosas. Las Vegas está a tope ahora, o sea, Las Vegas es un muy buen sitio para estar y la gente se quiere ir a Las Vegas y los culturistas están yendo a Las Vegas. Es que él ya estaba en 2006 en Las Vegas, ¿sabes? Eso no ha pasado. Joan, quizás esta es la pregunta más desesperada de la comunidad fitness. ¿Qué pasó con Jorge Atabe? No pasó nada, tío. ¿No pasó nada? No pasó nada. Pero esta pregunta, ¿cuántas veces te la han hecho? Siempre, tío, pero al final yo quiero que la gente entienda una cosa. Para empezar, lo que hemos hablado antes, que no subamos cosas no quiere decir que él y yo no hayamos hablado o lo que sea. ¿Sabes a lo que me refiero? Es que hablamos hace unos días, por ejemplo, ¿sabes? De hecho, hace poco ha subido un vídeo hablando muy bien de lo que está a punto de despertar. Hablamos a raíz de eso, justamente. No tenemos contacto siempre y demás, pero que sí, que no, o sea, que a ver, al final, nosotros empezamos juntos, nos conocimos en 2018. Pero vosotros erais amigos antes de empezar en redes. Nosotros teníamos gente en común. O sea, el vi en Valencia, de hecho, vivíamos súper cerca, vivíamos a 10, 15 minutos andando uno del otro. y bueno, pues nos teníamos en común y demás y yo ya sabía quién era y yo ya sabía quién era yo antes de nada. En 2018, bueno, ya quizás nos seguimos, hablamos alguna vez y más y en 2018 quedamos y grabamos y demás y pues súper bien, la verdad. Y bueno, pues de ahí empezamos a hacer muchas cosas juntos y más. Luego yo me fui a Los Ángeles, él se vino a Los Ángeles. Él se fue a Australia, yo me fui a Australia. Pues quedamos aquí en Valencia también. Luego nos fuimos juntos a la Olimpia y luego es verdad que nosotros explotamos bastante en redes y también somos dos personas súper ambiciosas ¿no? Y pues cada uno empezamos con nuestros proyectos. Ya está. O sea, es que no ha pasado absolutamente nada. O sea, empezamos con nuestros proyectos, él se fue a Andorra, al final es normal que haya distanciamiento y nos distanciamos y ya está, tío, no pasó absolutamente nada. La última vez que nos vimos, si no me equivoco, fue en una grabación que tuvimos conjunta, súper chill. De hecho, luego nos fuimos a la cafetería, estuvimos juntos, luego volvimos en el AVE juntos y demás. Y, de hecho, Marta se quedó en Madrid, los dos volvimos a Valencia, Marta se quedó en, o sea, Marta se quedó en Madrid, los dos nos fuimos a Valencia y creo que fueron días que nos vimos y no ha pasado nada, tío, pero al final sí que hemos hablado más veces, me acuerdo que Fijito por la resistencia, o sea, Joan, que suena un poco a versión oficial, es como la vieja confiable, un distanciamiento. Pero, ¿qué piensas que puede haber pasado? Hombre, yo creo que algo ha pasado, si no lo queréis contar, es respetable, porque cuesta la ciudad. No ha pasado nada, tío. No sé, tío, se me hace muy... Él también lo dijo, no ha pasado nada. Pero salíamos juntos en todos los vídeos. No salíamos juntos en todos los vídeos tampoco, hacíamos muchas cosas juntos, pero cada uno tenía su canal con su contenido. No entrenábamos juntos, por ejemplo, nunca en el mismo gimnasio, ni nada quedábamos. Quizás daba más sensación de amistad por tantos vídeos juntos. No, es que era amistad. A ver, que nos íbamos de viaje y dormíamos en la misma cama juntos porque no teníamos dinero, ¿eh? ¿Sabes a lo que me refiero, no? Que dormíamos juntos bastante tiempo. Entonces, claro que había amistad, obviamente, pero que no pasa nada. O sea, al final, yo creo que no pasa nada porque haya distanciamiento y que hemos tenido una parte juntos y luego hemos crecido los dos por separado y ¿qué pasa? Bueno, de hecho, explotamos juntos. ¿Pudo haber rivalidad en algún momento? Aunque sea ahí, aunque fuerais amigos. No creo porque tampoco hemos coincidido nunca en épocas conjuntas. Es decir, luego le empecé a competir en culturismo, yo seguía con el power. Yo creo rivalidad en redes sociales porque vuestro boom fue a la vez, ¿no? Él explotó más cuando empecé con el culturismo. Pegamos el boom justo a la vez, el mismo viaje, juntos y demás. Porque además, claro, un poco de la mano, en plan, como estos dos, ¿sabes? Que de repente están haciendo esto. De hecho, fuimos como los primeros que nos íbamos de viaje así a sitios tan random. En plan, fuimos a Larno a Australia, nos fuimos al Ministerio Olimpia, que nunca había ido nadie al Ministerio Olimpia a grabar y más, obviamente culturistas y tal, sí, pero como dos chavales como influencers en ese momento, nunca habíamos ido. Entonces, bueno, pues luego explotamos ahí. Y luego ya empecé yo con el culturismo. Y ahora él no está haciendo redes, Tampoco sé muy bien, o sea, me refiero a que he hablado una vez con él, pero tampoco sé exactamente qué es lo que hace o qué es lo que tiene. Entiendo que está con el tema de negocios y demás, pero no sé exactamente qué negocios ni nada. ¿Ha habido un acercamiento? ¿Cómo? ¿Ha habido un acercamiento hace poco? Es que hablamos el otro día, a raíz del vídeo. Pero fue hablar, punto ya. Sí, un poco ya está. No, pero no es con intención de nada. O sea, me refiero a no, con intención de quedar ni nada, pero joder, hablar, rollo buen rollo, pero obviamente estamos distanciados. ¿Cabe la posibilidad de otra colaboración juntos, algún vídeo? Y hay una cosa que tengo siempre como súper, súper clara. Y también clara la gente. La situación de los dos es muy diferente la de antes a la de ahora. La gente no se puede esperar que hagamos un vídeo y sea lo de antes. Porque en 2019 los dos éramos personas muy diferentes a las que somos cinco años después. Entonces creo que la gente se equivocaría un poco en ese sentido. Y hacer un vídeo juntos de entrenamiento, de entrenar juntos o lo que sea, no sé, o sea, sinceramente, yo estoy a mi rollo y él está su rollo. Yo no lo veo tan posible, realmente. Pero sin ningún tipo de mal rollo, ¿sabes? Porque, no sé, no sé. ¿Qué te parece como competidor, Jorge? Mira, Jorge, yo voy a decir una cosa y Jorge es una persona que justamente lo conozco mucho. Jorge es una persona que se gala con la suya. Es un tío que si quiere clasificar a la Olimpia, algún día va a clasificar a la Olimpia, es lo que tengo claro. ¿Sabes a lo que me refiero? Es una persona con las cosas muy claras y yo también me considero así, ¿sabes? En plan, tío, la gente que puede, o sea, que ahora está apartado de res, entonces tampoco sabe estar. No, no, si él sabe que quiere ir a la Olimpia, es un tío que, no te preocupes, no te preocupes, algún día va a ir a la Olimpia. Se enfoca, sí. Pero ya no te digo hoy, no lo sé, no sé cuándo, pero ir a la Olimpia. Un tío que consigue lo que quiere. En todos los ámbitos, ¿sabes? Eso no es solo un ámbito de la vida o lo que tal. Y además no le tiembla la mano en apartar y focalizar, rollo aparca YouTube y se centra en sus negocios y no le duele. Porque tú sabes que como creador de contenido que a veces es... A él le tienes mucho cariño a tu proyecto, a tu tal. Es como tu hijo, ¿verdad? Tu canal. Y de hecho, es como un mal extendido de los YouTubers que no pueden irse de vacaciones, como la tal mental del YouTuber que si dejo... Parece que dejes de subir vídeo más o menos. Si dejo de subir vídeo se olvidan de mí y tal, él es como aparta el canal, lo aparca y pum. A ver, a veces parece que vaya a volver a hacer vídeos. Oh, ahora está haciendo vídeos. Está volviendo a las reacciones y está subiendo vídeos pero como muy errado. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Hace como episodios y tal. Sí, episodios. La gente digo es que está en Andorra y es un poco complicado. Sí, tema de gimnasio. Se montó su propio gimnasio por eso, para grabar contenido. Pero que te graben, te da contenido. Quizá no tiene tantas ganas también de grabar, que luego es algo que es importante, ¿sabes? Andorra da la sensación de que es como muy solitario, ¿no? Me parece chulo eso para el culturismo. Sí. Para el culturismo es maravilloso. Tranquilo estás. Estás súper tranquilo al final. Yo me doy cuenta cuando estamos en Estados Unidos muchas veces, es que, tío, no tienes tonterías, ¿sabes? Es decir, quizá tienes una reunión que quizá tienes tal, pero no tienes ni la mitad de cosas que tendrías aquí que tienes un recado de hacer no sé qué, un tal, ¿sabes? Ahí no lo tienes. Cuando estás aislado, no lo tienes. Está claro que es a su casa y tener sus cosas, pero no tienes un compromiso familiar, no tienes tantos amigos allí, ¿sabes? Sí, como que no hay tantas tentaciones de vida social y demás. Hay muchas menos cosas externas que te puedan afectar, ¿sabes? Entonces, en esa parte de Andorra mola también mucho. ¿Te has planteado alguna vez dinero en Andorra? Sí. Sí. La presta de X cantidad de dinero es una pregunta... ¿El qué? Que a partir de X cantidad de dinero ya la gente se lo suele preguntar. Sí. Me acuerdo que mi libro hago alquileres también. ¿Sabes lo que pasa al final? Claro, no hay gimnasios, es algo muy importante. No hay gimnasios que te dejen grabar allí. Entonces, eso es muy jodido realmente porque, claro, si mi contenido va de eso, sí te vas. Entonces, me acuerdo que miré como casas grandes que pudiesen tener gimnasia y demás, pero no hay. No hay posibilidad. Aquí tenemos un gimnasio muy grande también. Como esa necesidad. Luego me lo enseñas. Vale. No lo he visto. Sí, sí. Última pregunta, Joan. ¿Te has quedado conforme con lo de Jorge? No. Pero no es mi estilo tampoco presionar. Ya. ¿Pero qué quieres? O sea, es que no sé qué decirte realmente. Puede que sea la verdad, pero me da la sensación de que la típica respuesta oficial, como cuando hay un accidente... La hemos pactado los dos, ¿no? No, no, yo no he pactado nada. No, digo con Jorge. Ah, dices con él. Es que me da la sensación, tú no has visto típico accidente del ejército y un accidente en maniobras. Sí. Y a lo mejor ha sido una catástrofe del copón, pero es un ejercicio de maniobras que ha salido mal. Sí. Y es como la versión oficial, ¿no? Sí. Me da esa sensación. Tío, no sé. Al final, creo que si no, habría resonado de algún otro modo si hubiese pasado algo realmente. ¿Han escuchado algo de alguien? La verdad es que no, ¿os habéis mantenido los dos muy herméticos? No, porque no ha pasado nada. ¿Sabes? Bueno, pasamos a la siguiente. Jordi. Dime. ¿Qué ha pasado con Jordi? Bueno, al final con Jordi, yo a Jordi lo conocí a raíz de Jorge, justamente porque entrenaban juntos en el Trinfit y demás en una época. De hecho, fuiste los tres a Australia, ¿no? No, yo no me fui. ¿Cómo? Se fueron Kevin, Jorge y Jordi. Yo fui a verles tres semanas. Ah, joder, qué susto me ha dado. Ellos se fueron... Yo juraría que habéis visto vídeos. Sí, 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 pero ellos se fueron en ocho meses, creo. Vale, vale, vale. Y yo me fui tres semanas a verles simplemente porque tenía relación con ellos. De hecho, a Kevin no lo conocía. A Kevin lo conocí en Australia, cuando llegué. Y bueno, con Jordi lo conozco a raíz de eso. Luego es cierto que cuando volví a Australia... No, mentira. O sea, sí, me empezaba a llevar la preparación de Power y demás en Australia también y cuando volvió yo estaba entrenando en un gimnasio, a mí me echaron de mi gimnasio y demás porque tenía peso muerto y demás, típico, y él estaba muy metido en el Power en ese momento y me acuerdo que le dije ¡Buah! Este gimnasio hay algunos discos calibrados. Y era como un gimnasio de lucha muy chulo que teníamos ahí. O sea, no era nuestro pero me refiero que estábamos muy cómodos ahí y bueno, pues se apuntó, es verdad que empezamos a tener muchas relaciones y demás y éramos muy amigos y abrimos la empresa juntos. Abrimos nuestra empresa juntos y demás. Y también pienso que fue un error por mi parte porque yo tenía claro que quería tener un proyecto grande pero es verdad que por miedo propio muchas veces no lo abres solo y arrastras también a alguien o lo que sea para como quitarte un poco todo el peso de encima. Eso creo que fue un error por mi parte que siempre lo recuerdo, ¿sabes? y bueno, yo al final también bueno, se empezó el proyecto y demás y es cierto que en el día a día había mucha crispación porque al final es una persona súper... O sea, eso empezó como parte de entrenamiento solo y yo empecé con el e-commerce. Había mucho el e-commerce y empezó a crecer mucho. Había mucha crispación en el día a día porque no íbamos a lo mismo, ¿sabes? Por así decirlo. Y más sintonía. Claro, y es que empezó a crecer mucho el e-commerce también. Entonces al final pues había mucha crispación y simplemente, de verdad, quizá lo hablaré mucho pero le dije, tío, te quiero comprar tu parte de la empresa y ya está. Y nos separamos. Y así fue. O sea, digamos que eran como diferencias en la estrategia de crecimiento, de rumbo de la empresa. Ya no hay diferencias que yo tenía muy claro mi área empresarial y él tenía más clara su parte de asesorías de entrenamiento y demás y quería focalizarse en eso. Quizás tú eras más ambicioso. Tío, no diría ambicioso porque al final... No, pero no ambicioso negativamente hablando. No, pero ambicioso, él también es ambicioso en lo suyo. Pero es que llegó un momento que la empresa tenía dos partes. Lo que pasa es que la del e-commerce estaba creciendo mucho. Pero la suya... O sea, ¿sabes a lo que me refiero? Y al final, pues fue comprar su parte y ya está. Se vio con sus clientes y ya está. Y es como si se rompiese, ¿sabes así? Pero acabasteis mal. A ver, al final, en el día a día había mucha tensión. ¿Vale? Porque al final, pues la diferencia de opiniones o diferencia de cómo llevábamos el trabajo, había mucha tensión. Y es evidente que durante eso, en un tiempo largo, pues, en ese momento acabábamos mal. ¿Vale? En ese momento, al mes, yo creo que nos escribimos un mensaje, no recuerdo a quién, yo creo que yo. Pero en plan, tío, ha sido muy tenso toda esta parte de la venta, pero que vaya todo de puta madre, ¿sabes? En plan, joder, nos hemos llevado súper bien, ha estado todo súper bien, ha sido mucho tiempo, que vaya todo de puta madre. Y se quedó así, guau, tío. Ah, sí. Y fui yo, porque luego me dijo a él, sí, tal, no sé cómo, me contestó de más y me dijo allá por la pro. Algo así, porque era justo antes de competir. Había ganado ya mi primera competición, era entre la primera y la segunda competición, que habían tres semanas de diferencia y fue justo ahí mi hijo a por la pro. Y obviamente va pasando el tiempo y, por ejemplo, lo tenías tú comiendo con él. ¿Sabes? No lo sacaste, ¿no? Es que era un cumpleaños, estábamos más gente, pero estábamos ahí juntos. Estábamos Jordi, Estepa, yo, y Fede, no estoy sentado, ¿sabes? Y que no lo saqué, no, no lo saqué, pero qué más, ¿sabes? Eso es a lo que me refiero. La realidad es que estábamos sentados hablando tranquilamente y hemos estado más veces juntos, o sea, el vídeo ese famoso del campeonato de España que no le saqué, que todo, ahí fue la primera vez que nos vimos justo después de todo eso. Pues ahí nos vimos, nos saludamos, mucha suerte y ya está, ¿sabes? Luego ha pasado el tiempo, pues he coincidido con el Titan, el Titan alguna vez entrenando, que entrené ahí cuando no teníamos gimnasio porque nos lo estaban cambiando, pues yo estuve yendo ahí y con él estuvimos hablando y eso el otro día estuvimos bastante rato comiendo. ¿Tú sientes que te han colocado como el malo de la película en redes sociales? Sí, pero al final es lo fácil también. ¿Por ser quizás el perfil más fuerte, más visible? Sí, porque no abro la boca tampoco. O sea, no hubo nunca explicación de qué había pasado con la pieza, por ejemplo. Es un error también, ¿sabes? Seguramente. Pero sí, puede ser que sí. Sí, siempre me ponen como malo, pero no pasa nada, ¿sabes? Al final yo lo asumo, ahora pues quizás entera la gente. También te digo, la gente que, aunque se entere la gente, si no quieren entenderlo, no lo van a entender. Es que la gente da por hecho que acabaste mal con Jorge, acabaste mal con Jordi, entonces atan cabos y dicen, pues el problema es Joan. Sí, puede ser. ¿Tú ahí te has sentido, has sentido que es una injusticia eso? Sí, más. O sea, de verdad, no... Obvio, yo quiero que te desahogues, joder. No, pero es importante, o sea, porque sí, o sea, me he sentido mal muchas veces porque digo, tío, que de verdad, que o sea, yo con Jorge no tengo ningún problema, con Jordi no tengo ningún problema, si es que lo peor es que con Jordi yo tampoco tengo ningún problema. O sea, obviamente ha habido una parte de tensión, pero que yo no tengo ningún problema, que es que el otro día estábamos a hablar tranquilamente, tío, y súper de chivo, que encima nos jodamos un montón, ¿sabes? Que estábamos ahí todos y digo, si es que con este hombre he pasado mucho tiempo, ¿sabes? Y me jode, sí, claro, me jode, pero al final, ¿qué le voy a hacer? Yo prefiero no abrir la boca, en general, ¿sabes? Yo, si a cada vídeo que me hacen tengo que estar contestando, no puedo, no puedo, tío, o sea, yo tengo que estar centrando cada semana la atención en quién ha dicho qué, entonces ha salido uno, lo subiste tú, diciendo que tenía un contrato de un millón, pero te digo, vale, muy bien, tío, también tengo que salir a decir sí, sí o si no, es que tío, es la fumada todo, es que me volvería loco, si tengo que contestar todo, ¿me entiendes? ¿tú qué harías? ¿en tu situación? Sí. Uf, complicado, porque soy de pensar lo que acabas de señalar, pero también no desahogarte nunca y reprimirte, la mierda la acumulas tú. Claro, pues es la necesidad. ¿Te voy a hacer una pregunta igual demasiado personal? ¿Vas a terapia? No. ¿Te has planteado? Sí, Marta me lo dice. Yo creo que casi todo el mundo lo necesita. ¿Tú has? Yo voy a empezar a ir. ¿Sí? He herido en alguna época de mi vida, hace unos cuantos años. Está bien. Yo creo que todo el mundo lo necesita en algún momento de su vida. Sí. Es complicado, es complicado. Por tiempo también, por... A veces me pasa encontrar una persona que no te conozca, la parte pública, ¿sabes? Estar contándole tus cosas a alguien que sepa quién eres. Pero el secreto profesional, tío. El secreto profesional se lo pasa a la gente porque... Creo mucho en los psicólogos, ¿eh? Sí, es duro, pero vamos... Parece que has tenido malas experiencias. No, pero al final la gente es... Las personas son personas. Psicólogo no, las personas son personas. Busca un psicólogo mayor, mayor rollo... Que está a punto de jubilarse. Sí, ¿no? No te cojas uno joven. Le pregunto si tiene YouTube, ¿no? Claro, que no esté aún de las redes sociales. ya, le dije, le dije si tiene YouTube, si tiene hijos, le dije, que... Claro, toda esta faceta pública o todo este reconocimiento social que tienes, te ha llegado a generar como paranoia, tío. Porque esto, ahora que señalas... Muchísima paranoia. bueno, paranoia suena igual muy fuerte, desconfianza. Te has vuelto más desconfiado. Sí, puede ser. Ahora sí soy bastante confiado. Demasiado. Ahora quizá un poco menos. Marta es menos confiada, entonces me lleva hacia ese terreno muchas veces. Pero, sí, sí, es que es súper complicado ese tipo de cosas. Más experiencias. Sí, es que es jodido. La gente es muy bocaza, eh. La gente es muy bocaza y todo se sabe. Tú intentas tener mucho cuidado con lo que dices, con lo que... Intenta ser hermético, me refiero. Sí, sí. ¿Tú tienes presente lo de que los pantallazos vuelan? ¿En verdad? A la hora de escribir con alguien. ¿No has tenido alguna vez presente decir o de contestar mal a alguien y escribir? Hace un pantallazo y luego compartir. Ah, sí. Y eso se lleva. En ese caso estamos más expuestos. Suelo tener bastante cuidado. A ti te pueden tocar un montón los cojones que si tú contestas mal, pantallazo, mira cómo se pone. Claro. No se le puede decir nada y no enseña todo lo que te ha dicho durante meses. Sí, sí. ¿Sabes? Y tú creas como el malo de la película muy fácil. Pero eso todos los que... Yo eso sí que lo tengo presente. Yo rara vez entro al trapo. Soy muy... muy samurai para eso. Sí, yo entiendo. Llamo. Claro. Muchas veces. Para no dejar huellas. Muchas veces le llamo y no me gusta nada por teléfono. No te gusta nada, ¿eh? No, no me gusta nada. Yo pensaba que te encantaba. Porque las pocas veces que hemos hablado más ha sido llamada. Claro. Hostia puta. Porque así te pillo. A traición, ¿eh? Claro. Y más cuando... La primera vez que te llame que no tenías mi número, ya. Digo, pues le llamo, mejor, lo va a pillar, no va a saber por dónde le viene. A traición, ¿eh? Claro. Que te reconociera pido la voz. ¿Eh? Que te reconociera pido la voz, digo. Ya, pero bueno, ya te he pillado por sorpresa, ¿sabes? Ya. Tírate bien defenso si estás preparado para la llamada. La próxima vez te voy a llamar a hacer muy bien el trabajo. Hostia puta. No, es broma, es broma. Joan, hay que preguntar algo. Yo creo que ya me he quedado a gusto. Eh, sí, sí. A ver qué me toca. Me preparo. Ay. Eh, de luna al diez, ¿cuánto rencor me guardas, tío? Ahora poco, la verdad. Has pasado página. O sea, ¿qué imagen tienes de mí? ¿Sabes lo que pasa? Sí que es cierto que eres una figura necesaria. Hostia. Eres una figura no necesaria, pero no eres una figura más del juego. ¿Me entiendes? Sí, suena bien eso. O sea, al final no hay héroe sin villano. Claro. ¿Tú crees que yo soy un villano? Yo creo que soy más como un... Da igual, es un ejemplo. Yo siempre he visto más como un antihéroe más que un villano. Bueno, pero no entiendes, ¿sabes? Voy como contra el glamour del héroe. Sí, pero que al final en toda historia, tienen que haber diferentes personajes, ¿sabes? No puede estar solo ciertas figuras. Creo que también es interesante. Por ejemplo, la figura de Víctor Valdivia me parece importante. Como comentarista. Exacto. Esa figura de comentarista me parece guay. Con respeto y demás, pero me parece guay. También has tenido tus días y venidas con Valdivia, ¿no? Pero con Valdivia más o menos bien, ¿no? Bueno, con el tema de los strikes hablé también. Con el tema de las reacciones sí que pienso que en ciertos momentos he tomado ciertas confianzas que no tenía que tomarse. Me molestó bastante. Pero a Joan, o sea, todo lo que quiera, yo no sé quién va a decirte nada, pero hay que ver un poco también la dinámica del vídeo. Quiero decir, si la dinámica es todo el rato en ese rollo, no tienes que tomártelo personal quizás si hace una broma con tu nombre o cosas así, me refiero. Ya, pero si luego todo el mundo me va a estar haciendo esa broma y a mí no me hace gracia. Ya. Dices el comentario. Sí, motes o cosas así, al final pues la broma te la puedes ahorrar. ¿Sabes? Porque me molesta, ¿sabes? Si es que yo lo hablé con él. Ya lo siento, ya no te digo tal. Yo ya, tú no me lo dices. Es que la gente me lo sigue diciendo. ¿Sabes a lo que me refiero? Y a mí no me hace gracia. Y es por tu culpa. O sea, ¿sabes a lo que me refiero? ¿Qué hacemos con esto? ¿Sabes? Es un poco ese balance. Porque a mí me parece que lo hace de puta madre. Es un tío que lo hace muy bien realmente. Pero claro, hay cosas que creo que a veces no tienes que venir arriba. Venga, pregúntame, que te he interrumpido. Sí. A ver, te hago preguntas. ¿Alguna vez te has sentido mal con cosas que has hecho atacando a gente? Muchísimas veces. ¿Sí? Muchísimas. ¿Y les has pedido perdón? Uf. Joder, es que de verdad cuando digo que tengo mala memoria parece que es una excusa, pero la gente que me conoce tengo súper mala memoria. Claro, por ejemplo, a mí no me has pedido perdón. Conmigo no te has sentido mal. Es verdad, a ti no te he pedido perdón. ¿Sabes a lo que me refiero? A veces pienso, por ejemplo, James Roca está en un caso que creo que está cambiando bastante o qué tal. Y tío, más allá de todo, ¿te has parado a pedir perdón? ¿O hablar con la gente que has atacado en otro momento? Aunque fuese otra época de tu vida. Mira, te voy a decir un fallo, Joan. Tú acabas de señalar que a ti no te gustan las bromas, no te gustan las confianzas. Ese es un problema mío. Que a veces yo hago cosas que a mí no me molestarían. Entonces, por eso luego no tengo la sensación de que tengo que pedir perdón. Porque no entiendo. Y estoy siendo autocrítico ahora conmigo, ¿eh? Y esto es un fallo. No entiendo que a la otra persona le moleste porque es como yo lo rebajo, digo, que es una tontería. Le quito peso. No termino de ponerme en la posición de decir, hostia, pero es que a él le molesta, punto. Da igual que a ti no te moleste. Quizás me falta eso, esa empatía. ¿Sabes? Porque no soy orgulloso, de verdad, si creo que me he equivocado, solo pedir disculpas. No soy bastante orgulloso. Pero sí que fallo en eso. Y creo que es importante, ¿no? Como para decir, hostia, que le he jodido, ¿sabes? De hecho, esto es como mi comodín. Yo me meto también mucho conmigo mismo y hago bromas conmigo mismo. Que eso no justifica que pueda hacer algo con los demás porque si te molesta, te molesta, punto. Pero es una forma de indicar que no lo hago quizás con maldad, sino que es mi personalidad. ¿Y te puedo hacer otra pregunta? Claro. Si pudieses hacer vídeos sobre ti en vez de sobre otra gente, ¿lo harías? Hace poco hice uno sobre mí y funcionó súper bien. Se puso uno de diez y fue como una liberación de decir, ya, joder, porque muchas veces me estreso, rollo, es que no ha pasado nada y tengo que hablar de algo. Y es como, a tomar por culo. Hablo de mí y me olvido de las métricas, tal, y fue súper bien y me sentí como muy bien. ¿Y no te haces replantarte un poco todo? Sí. Si a mí me gustaría estar haciendo otra cosa, ¿por qué estoy haciendo esto? Sí. Lo que pasa es que es complicado porque también, si tú llevas mucho tiempo haciendo un contenido, a veces las transiciones, ¿sabes? Y tienes un gran porcentaje de tu público que espera este contenido, los cambios no se sientan bien. Ya, pero sí. Pero tú eres tú, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, sí, sí. De hecho, si a mí me deja de gustar el culturismo, ¿qué hago? ¿Sigo haciendo culturismo? No. Pero repercutiría negativamente en tus métricas. Evidentemente. O sea, tú empezas a subir ahora a golf, y a lo mejor el primer vídeo por curiosidad coge visitas, pero olvídate, ¿sabes? Ya ese canal se muere. Sí, pero... Pero si te das cuenta, Joan, yo sí que he ido ampliando mis horizontes. Por ejemplo, traigo entrevistas. Sí, evidentemente, pero... Joder, que no es... Que ya es algo, ¿sabes? Pero no te falla el depender siempre de otra persona. De comentar cosas. A ver... O que probablemente cuando mejor funcione algo es cuando... Sí, no, porque Joan... Voy a hacer aquí un poco de autofelación, ¿vale? Sí. Es que en realidad dependo de mí. Porque sí que es verdad que tienen que pasar cosas para comentarlas, pero creo que soy yo el que detiene a la gente con el discurso. ¿Sabes? Es que tú coges un vídeo y los clips que pongo de otra persona es un porcentaje relativamente poco. Sí. Y joder, que no solo... No, si tú no reaccionas a vídeos, está claro. Claro, y que durante... Te estoy comentando algo, pero es que te hablo de muchas cosas. Es que yo hago como si fuera un monólogo. No, sí, yo te lo he dicho muchas veces que el tema locución, todo lo tienes muy bien y lo haces súper bien, ¿sabes? O sea, las misas, todo está muy bien organizado, todo. Pero, claro, a mí me rayaría mucho, dependes mucho de lo que pase. Claro, pero esto es como si te dijera de ti, dependes también de los entrenamientos o de tu físico. Ya, pero yo... ¿Sabes? Decido en qué momento estar. O sea, yo te entiendo el punto, pero creo que es una dependencia intermedia, porque creo que también mucho contenido es mío dentro de lo que hablo. ¿Sabes? Sí, sí, te puedo llegar a entender, ¿sabes? Pero sí, pero... Creo que sabes por dónde voy, ¿sabes? Sí, enfocarlo más rollo a mi vida... Claro. ...mi faceta. A tu vida, porque no todo el mundo hace su vida como tal, pero es verdad que... Bueno, depende, sí. Sí, estoy pensando. Sí, pero no solo tu vida... Contar quizás cosas más personales. El vídeo, sé que te dije que funcionó bien, fue por qué me voy de Madrid. Sí. Y fue contar mi experiencia, cómo vine, el por qué vine, cómo me fue y los aprendizajes que tuve y me voy. ¿Cuál te refieres más a eso? Que eso sí que es un contenido que dices, es sobre lo que ocurre en mi vida. Exacto. A ver, sí, no te voy a mentir, eso me daría liberación. Claro. Es como que no dependes... Pero para que a veces también tiene un poco de síndrome del impostor, de a veces no terminar de quererme decir que puedo interesar a la gente, ¿sabes? Por mí mismo. Ya. ¿Sabes? Entra en esa rueda de inseguridad y decir, es que igual están a tan cosas de un bravos. Pues tío, ¿sabes lo que yo me he dado cuenta un poco también en el mundo así más mainstream? Que la gente comete mucho el fallo de que cuando está más pegado y demás, solo hace cosas de famosos, por así decirlo, ¿sabes? Ya. Y la de eventos, tal, no sé qué, y se en plan, sobre todo con las chicas pasadas, que te has hecho en tu casa, que luego te vas a currar, que luego no sé qué, que te haces tus cositas, que tal, ¿sabes? Que te siguen por eso, ¿sabes? A mí me pasa un poco eso, que es en plan, tío, no cambies, ¿sabes? Ya, ya, ya. Que las pequeñas cosas de verdad enganchan mucho, tío. El rollo bloguear engancha mucho, eh. O sea, a la gente le gusta mucho. Chilo, para que el blog tuvo su época y ya igual está volviendo. Está volviendo. Yo creo que el blog es atemporal, creo que siempre interesa. En chicas ha estado más siempre, porque yo veo a Marta y le gusta verte cómo comes y le gusta ver lo que haces en el horno y dice, ah, pues mira, y como que copia y... Sí, mola mucho. Como cosas del día a día. Sí, sí, sí. Lo más chulo para mí. Sí, sí, sí. Joan. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal has estado? Muy bien, muchas gracias por darme la oportunidad. Has estado cómodo. Sí. ¿Te arrepientes? ¿De qué haberlo hecho? De haber hecho la entrevista. No, es verdad que... Ah, te imaginas, no lo subas. No, esta semana sí que me he estado arrepintiendo un poco más. Hostia. No arrepintiendo, pero en el sentido de que... No, pero quería hacerlo de todos modos. Porque era la situación de decir, hostia, tengo mejor el físico, está funcionando todo muy bien y la gente ya se está sumando al carro. O sea, ya no hay tanto hate. Y digo, no, no, es que esto lo quiero hacer porque quiero que sea ese punto de inflexión, quiero hablar, quiero como soltar las cosas y ya está. Aunque vaya bien, ¿sabes? En plan, quiero quitarme esa espinita. Y ya poner ese punto de inflexión y vamos con todo. ¿Te has quedado a gusto? Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien, tío. Me alegro. Chicos, redes sociales de Joan en la descripción. Espero que os haya gustado muchísimo. Nos vemos en próximos vídeos. Chao. Adiós.